hola pefóbicos bienvenidos en una nueva partida hoy estamos con ezco de que se juega que tal muy bien tío encantado de estar aquí un placer tenerte para aquí por aquí para jugar también a un juego tan temático y tan de star wars porque a ti te gusta mucho star wars la gente lo sabe ya que lo que es star wars y aparte eres una enciclopedia de star wars la verdad no no eso no y como digo siempre padawan siempre aprendiendo no sabe bastante es inabarcable bueno pero seguro que ahora en la parte a lo vemos que hay que hay muchas cositas que te sabes bueno vamos a jugar este el borde exterior que es uno de los últimos juegos de fantasy flight a lo fantasy flight no han sacado alguno más no pero bueno de esa de esa era si es de los últimos coletazos un poco los últimos coletazos pero sé que estoy convencido que volverá si yo estoy yo lo tengo ahí después de star limited yo creo que volvemos otra vez a esta época nos pueden dejar en la caja de comentarios en youtube qué tipo de juegos les gustaría que se trabajan las ediciones de claro no de me gustaría un juego de temática de x y mecánica nosotros lo decimos al señor fantasía y le decimos que lo hagan y lo yo lo llamo lo llamas lo tienes que tiene el niño directa y todo el mundo me lo dice tú los conoces y tal no sé si yo lo llamo el señor gerber sí váyase váyase que vuelva que vuelva a cristian petersen y hablamos y hablamos otra vez de esa pero estoy convencido bueno pues vamos a jugar a este juego competitivo y vamos a disfrutarse de la partida cuéntanos un poco en qué se basa lo vemos un poco en la portada por el nombre pero qué hacemos en este juego que somos bien en este juego nosotros somos personajes de star wars que hemos elegido previamente y básicamente somos cazar recompensas contrabandistas gente de malvivir piratas un poco gente de mala fama de la galaxia no que nos tenemos que un poco que buscar la vida y ser llegar a ser la sabandija más famosa de la galaxia el juego se gana consiguiendo puntos de fama entonces podemos conseguir puntos de fama de distintas maneras buscando presas si somos cazar recompensas buscaremos presas para eliminarlas o para entregarlas donde las buscan podemos hacer trabajos podemos incluso hacer atracos a casinos o cosas así un poco que son unas cartas muy divertidas de aventurillas y de esta manera podemos también ir nosotros tenemos una nave con la que nos moveremos por la galaxia por los planetas del borde exterior y podremos ir modificándola podremos contratar tripulación que nos ayudarán a hacer cosas y básicamente el tema es este ir si habéis visto un poco la serie firefly es un poco también la misma filosofía no tú tienes una nave te buscas una tripulación te buscas trabajos para conseguir dinero y sobre todo para conseguir fama el dinero nos permite pues comprarnos naves nuevas contratar tripulación para ser un poco más cañeros y digamos que el juego también tiene un poco de efecto bola de nieve porque al principio pues vamos con una nave inicial tenemos poco dinero nos cuesta un poco más y luego a medida que nos vamos haciendo más potentes la cosa digamos se vuelve un poquito más fácil entiendo vale entonces no sé si queréis explicamos un poco lo que tenemos aquí todos los jugadores tenemos un tablero con distintas partes esto es el contador de puntos de fama cuando llegas a 10 ganas puedes jugar a 12 si quieres hacer una partida más larga a 8 si quieres hacer una partida más corta estos son los medidores de reputación en la galaxia en este juego hay cuatro facciones los hats que son los de color verde el sindicato del crimen me gusta que digamos mezcla unas cuantas facciones criminales de star wars el imperio de color azul y la alianza rebelde de color rojo y nosotros podemos tener reputación neutral como está ahora mi marcador podemos tener reputación positiva o reputación negativa si tengo reputación negativa y me hacen ganar reputación negativa me quedo igual si me hacen gastar una positiva paso neutral no pasas nunca directamente a no ser que te digan ganar dos de reputación con una facción vale ya veréis que atacar a patrullas de una facción en concreta nos hace bajar la reputación con esa facción dependiendo de con quien tengamos reputación positiva tendremos unos beneficios con esa facción cuando nos encontremos con ella luego aquí tenemos nuestra nave inicial que tenemos dos disponibles entonces nosotros tenemos que elegir cuál queremos usar podemos jugar el estibador g9 que como podéis ver aquí con el color verde esto es el hiperespacio que tiene son los espacios que mueve vale vale mueve 6 pega 2 y su casco aguanta tres impactos si le damos la vuelta el otro como podéis ver corre un poco menos corre 5 pero pega más y es un poco más fuerte aguanta más y entonces si tú por ejemplo eres un quieres ser un caza de recompensas que sabes que te vas a enfrentar con naves o cosas así pues a lo mejor te conviene empezar con este si quieres moverte muy rápido por la galaxia para hacer más trabajos pues elegirías este también os digo que esta suena un poco de chichinabo la gracia un poco es ir luego al mercado de naves claro y comprarte algo más más cañero que corra más que pegue más que pueda llevar más tripulación porque si os fijáis aquí pone tripulante esta nave sólo puede llevar un tripulante está también luego hay otras que por ejemplo pueden llegar a tres vale con lo cual cuanta más tripulación tengas más te ayudarán a hacer cosas vale esta es nuestra carta de personaje que tiene dos caras empezamos con esta cara boca arriba de color gris y tiene un objetivo personal entonces han solo por ejemplo que es mi personaje que el público amablemente ha elegido para mí han solo tiene a tira tres dados cuando tiene un hace un ataque de terrestre vale tiene cuatro puntos de vida chubaca en este caso que vemos tu carta aquí tiene cinco vale y han tiene un efecto permanente que es que vaya con la nave que vaya yo corro dos más soy el mejor piloto de la galaxia que esperabas lo que hay vale cero queja cero queja entonces tengo todos tenemos por ejemplo chubaca que tiene más dos de esta otra tus naves tienen dos más de casco es que es este símbolo es el de casco pero tus naves aguantan más en los combates espaciales nancy lleva la doctora afra que ataca con dos dados los combates terrestres y tiene cuatro puntos de vida y ahora entenderás lo que significa esto porque ahora a lo mejor te sirve un poquito a chino vale entonces todos tenemos un objetivo personal que dependiendo del personaje pues será distinto cuando lo consigamos le daremos la vuelta a la carta 1 ganaremos un punto de fama le daremos la vuelta a la carta y tendremos otra habilidad que nos ayudará en la parte es como digamos subir de nivel tu personaje vale y además si veis aquí debajo yo por ejemplo tengo pilotaje y tecnología nancy tiene conocimientos sigilo y tecnología estos son las habilidades que tienen nuestros personajes y durante la partida nos harán pasar pruebas entonces dependiendo nos darán hace una prueba de tecnología como la tienes te resulta más fácil pasar la prueba vale tu poder es que una vez por turno eso sí solo puedes hacer una vez antes de hacer una prueba puedes ganar una habilidad de tu elección para esa prueba o sea aunque no la tengas si te piden pilotaje pues tú dices pues ahora tengo pilotaje ahora ahora ves porque o sea tú siempre tendrás la habilidad que te interesa eso hace que al final tires más dados o sea más a ver que haya un más uno no antes de explicar cómo funciona un turno y veréis que durante la partida nos piden hacer pruebas vale las pruebas siempre se hacen tirando dos dados vale de acuerdo entonces hay un hay estos dados que son como los rojos del x wing son exactamente iguales si los tenéis los podéis añadir hay el mismo dado exacto si es exactamente el mismo dado vale hay distintos resultados está el impacto crítico el éxito crítico está el éxito normal está el focus que es el ojo y está el fallo vale entonces tú cuando haces una prueba tiras dos dados si tienes si no tienes la habilidad sólo la pasas si sacas como mínimo un crítico si sacas dos mejor si no sacas ninguno fallas la prueba si tienes la habilidad una vez por ejemplo si a mí me piden pilotaje la paso con un crítico y con un impacto con uno de los dos me vale vale si tienes la habilidad dos veces que tú puedes decir tengo tecnología otra vez y vas con dos tecnologías la pasas con el crítico con el impacto y con el focus a ver es que es doctora el fallo es fallo es doctora pero no titulada porque en la universidad la universidad de la vida me ha enseñado mucho es así es así porque la otra la otra no entonces digamos que un personaje con con dos veces la misma habilidad falla con esto sólo cualquier otro resultado con un dibujito pasa a la prueba y en las pruebas siempre a no ser que haya algo que nos que lo cambie siempre se tiran dos dados vale vale perfecto entonces ha aprendido a tirar vale para la gente que no sé si la conoce o no vamos a jugar con la expansión eso está bien comentarlo que se titula asuntos pendientes y hemos añadido todas las cartas están de los mercados las de encuentros también que básicamente duplica la cantidad de cartas que vienen en el juego base lo cual está muy guay también hay más cartas del del mazo ese de números que sinceramente no me acuerdo cómo se llama pero aquí están las historietas que nos iremos encontrando y luego hay un par de cosas más una es vamos a usar los planetas del núcleo que esto es una creo que es súper imprescindible si tienes la expansión porque entre otras cosas nos permite pasar de este extremo de la galaxia este digamos teniendo una pequeña aventurilla en medio en el juego base si estabas aquí y tenías que venir a tacodana el único remedio el paseito era un paseo como decimos en barcelona daba más vuelta que el 29 que era un autobús que hacía todo vale entonces con esta expansión y estos encuentros de aquí puedes pasar de un lado de la galaxia al otro digamos que vas para corusán el problema que tienen los planetas del núcleo que es el la zona fuerte del imperio si tienes reputación negativa con el imperio puede haber problemas ya lo sabemos que cruzar de uno a otro puede haber problemas con el imperio no necesariamente pero puede a lo mejor te pasa algo vale entonces la expansión además añade un par de módulos vamos a usar sólo uno vale uno son las ambiciones que son estas de aquí y esto no lo vamos a usar vale a lo mejor hay gente del chat pues que queda un poco decepcionada pero es que no queremos que la partida dure mucho claro vale esa era la idea y básicamente para que sepáis esto nos proporciona unos objetivos como personales para cada sí y a veces pues los tienes que hacer por orden pero el señor del crimen pues te hacen pues yo que sé hacer muchos robos cosas así vale luego tienes el explorador galáctico necesitas una carta de encuentros de cada planeta o cosas así vale un poco te guía también bastante te hacen jugar la partida de un modo distinto tienes que conseguir la fama también pero baja la fama en lugar de a 10 se juega a 8 porque la parte porque esto digamos que inherentemente alarga alargarlo también esto no lo vamos a usar de acuerdo así que mira lo dejo por aquí si eso para que no moleste y ya está lo que sí que vamos a usar en favor un poco de la de la interacción y del mamoneo son los favores son estas fichitas de aquí vale estas fichas de aquí básicamente lo único que hacen esto es un marcador para decir si yo te la doy vale me debes un favor vale entonces nosotros durante en cualquier momento de la partida no hace falta que estemos en el mismo espacio nos podemos pedir un favor solo uno a cada jugador vale por ejemplo yo me muevo por la galaxia porque han solo se mueve muy poco y el pobre se mueve 8 pero necesita 9 y se queda a un espacio de llegar a un planeta dios sergio remolcame un poquito me das un empujón y tú me puedes decir pues mira te ayudo o dame algo y tal vale pero pongamos que me ayudas y me haces el favor yo te doy mi ficha de favor a vale yo si no así nada cambio venga te ayudo me das el favor si yo el favor te lo doy y ahora tú esta ficha mía te la puedes cobrar cuando quieras y te la puedes cobrar pidiéndome un favor y yo estoy obligado a dártelo claro es que lo de que esa vinculante a mí no me está gustando mucho no pero tú tienes que decirlo de inicio ahora tú dices que luego traicionas nombre sí es tenemos ciertos hay un hay un código un código ético entre mamoneos vale entonces el los favores incluso si tú tienes el mío y estás negociando con nancy le puedes pasar mi ficha de favor a ella y ahora yo le deberé el favor a ella ostras se va a liar aquí digamos que puede haber un tráfico de influencias interesante no es muy complicado solo dejadme que mire las reglas porque no me acuerdo de todo pero que te da un favor porque si sobre todo que puedes un favor no te puede dar creo que viene aquí si vale perfecto pues mira no tengo que sacar esto en la cartita perfecto pues te dan cuatro cositas el asesoramiento es ganas una habilidad de ese jugador para una prueba pues si tú necesitas tres de una habilidad yo te la doy que para que para que para ayudarme porque como yo soy doctora pero sin titulación claro entonces me dejas tú me dejas tu pilotaje venga va te lo dejo la otra es estrategia de combates en un combate puedo tirar un dado adicional probablemente contra ti no me lo darás pero contra ella a lo mejor sí sí seguramente ya y viceversa se entiende luego está el aval que es ganar una reputación vale con una facción pero ese jugador tiene que tener la reputación positiva con esa facción es tío tú eres colega un poco de influencia de esta gente hablales de mí bien exacto y para ese turno tengo esa influencia positiva porque hay algunas pruebas que te dicen si tienes influencia positiva con los hats y solo es ese turno es como un favorcillo como indica su nombre un favor y luego está el atajo que es ganar un punto más de movimiento que has comentado que es como que pues que la otra persona dice es que yo me conozco un atajo muy guapo y te lo chivo puedes hacer el doble favor me das tú uno y tú otro o sea se podría llegar a ese en principio creo que sí ah bueno porque ya se ha entregado el tuyo es solo uno es solo uno por jugador es uno por jugador entonces tú habrás hecho ya el intercambio vale 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 está guay lo del favor oye puede estar chulo y y ya está y un montón de cartas sobre todo porque es una de las cosas que se pedía el básico que hubiera más varía de cartas que esto lo incluía no la expansión sí correcto tengo una duda yo puedo decidir no no te quiero ayudar puedes sí 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 el favor es voluntario puedes un favor o sea es un favor eso no quiere decir que lo vaya a hacer pero no no puedes puedes negarte lo solo no puedes negarte si tú se lo debes a alguien y esa persona te lo pide eso es si yo tengo tu ficha perdona si tú tienes mi ficha eso al recuperar yo te la pido yo la recupero porque tú me la devuelves con un favor que estás obligada a darme vale y me das el que yo te pida necesito la reputación positiva pues me lo das vale que más pues esto digamos son las cosas que vamos a añadir de la expansión entonces explicamos un poco cómo va el turno si vamos a explicar el turno venga el turno de jugador es muy sencillo tiene tres fases está la de fase de planificación la de acción y la de encuentros vale si habéis jugado a Arkham Horror o a un juego parecido al final hay como una fase de encuentros en la fase de planificación podemos hacer tres cosas distintas pero tenemos que elegir una vale la primera es movernos movernos tanto como el valor de movimiento que tenemos vale lo marca la nave y si tenéis alguna habilidad más te puedes pillar un modificador que te moverías más vale los movimientos como son son las casillas amarillas o los planetas o los planetas tú te moverías de esto sería un movimiento vale entonces hay una casilla específica que es esta de aquí que es el malstorm que cuando entras aquí te detienes obligatoriamente porque si habéis visto la película solo si aquí está que es el que es donde están las minas chungas de especia vale entonces esto es el digamos el atajo del melstorm que toma el alcon milenario entonces es un camino tan complicado que te tienes que detener tienes que parar vale te paras aquí harás un encuentro del malstorm y ya veréis que dependiendo de cómo este encuentro te suele dar un turno extra o sea te detienes pero a lo mejor te lo dan o no vale vale estos son puntos de navegación y estos son planetas vale vale entonces tú cuando te mueves normalmente normalmente intentarás ir a un planeta objetivo porque te interesa y porque tienes que entregar una presa o hay un trabajo tienes que entregar algo ahí o recoger algo vale otra cosa que puedes hacer es no moverte y ganar dos mil créditos figura que estás bien en el planeta que estás estás haciendo un trabajito uno sencillito estás haciendo pues de guardaespaldas de alguien o lo que sea y te dan pintura exacto te dan dos mil créditos vale vale y la otra es curarte todo el daño de tu personaje y de tu nave vale de acuerdo vale el daño se marca con con fichas de daño hay fichas de daño vale si estás derrotado estás obligado a hacer esto claro te obligan a curarte vale un turno de esto si básicamente si te derrotan le das la vuelta a tu ficha y cuando te vuelva a tocar te curas turno de curas te curas todo y ya has hecho tu fase de planificación ya está hecha vale luego viene la fase de acciones que es un poco la chicha del juego y aquí nos indican unas cuantas acciones y podemos hacerlas todas pero solo una vez cada una vale vale pero podemos hacerlas todas una de ellas es entregar cargamentos y presas si tú tienes una presa y te dicen entrégala en Kessel y estás en Kessel podría pues una acción digo la entregas cobras fama, dinero y tal muy bien con los cargamentos igual los cargamentos pues suele ser material armamento cosas así que los piden en algunos planetas luego tenemos visitar el mercado si estás en un planeta bien lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta a la carta superior de cada uno de estos mazos porque esto es lo que está disponible para comprar ahora mismo de acuerdo y estos son los mercados cuando tú estás en un planeta y haces una acción de mercado puedes comprar algo que te interese y aquí hay distintos tipos de cartas por ejemplo estos equipos suelen ser armas para los combates esto es cargamento que normalmente pues es un cargamento que te lo pones aquí y lo vas transportando hasta donde te lo piden hay las que son así un poco de color rojo son modificaciones para la nave estos así dorados son trabajos estos son naves que podemos comprar esto de aquí son como entre comillas objetos de lujo que normalmente te dan puntos de fama son muy caros pero cuando los usas te dan puntos de fama ¿cuál? este de aquí ¿por qué ves a mazcanata? porque que este mazo perdón este es el de perdón me he equivocado este es el de recompensas vale este es el de objetos de lujo aquí está el dorado pero que sea este no significa necesariamente que te salga eso vale o sea en este mazo mayoritariamente hay este tipo de artículos pero a lo mejor te sale una presa vale o a lo mejor aquí te sale otra historia ¿vale? hay algunas cartitas que no son necesariamente eso y puedes ir a comprar algo que te interese algunos trabajos cuestan cero aquí arriba a la derecha tenéis lo que os cuesta ¿vale? por ejemplo comprate esta mejora esto cuesta 15.000 el carguero ligero este cuesta 20.000 vale esto cuesta 4.000 entonces te lo puedes poner si tienes todo el espacio lleno puedes descartar algo que tengas para ponerte el nuevo ¿vale? pero esos mercados ¿dónde están? ¿en cualquier sitio? estos mercados están en los planetas en cualquier planeta hay todo eso no en las amarillas correcto en planeta ya veremos que puede haber alguna excepción que ahora lo veremos vale pero tú normalmente además cuando haces una acción de mercado antes de comprar nada puedes si quieres reciclar cartas porque busco algo que me interesa o porque aquí hay algo que te interesa mucho a ti y no quiero que te lo compres entonces ¿qué harías? elegirías un mazo y descartarías la carta superior y enseñarías la siguiente con la expansión como doblan el número de cartas lo haces dos veces puedes hacerlo dos veces ¿vale? o lo haces dos veces sí y luego compras si quieres si compras no estás obligado a comprar del mazo en el que has hecho el el birli birloque vale o sea yo puedo quitarte esto y comprarme esto y comprar al final otro sin ningún problema vale bien esto es la el el visitar el mercado visitar el mercado paso uno reciclar cartas si quieres paso dos y luego compras y luego está intercambiar cartas con un jugador que esté en tu casilla esto es muy importante porque puede pasar un poco desapercibido en las reglas si estamos en el mismo lugar podemos intercambiar cartas presas mejoras modificaciones pero luego durante la partida en cualquier momento podemos intercambiar pasta y favores y promesas no vinculantes pero en la misma casilla también no ah no la acción de intercambiar tiene que ser en la misma casilla y solo cartas pero yo te puedo decir tío no compres esta nave te doy mil pavitos si no compras esta nave ah se puede hacer eso se puede hacer en cualquier momento le mandas el visitar que es la típica regla que mucha gente se pasa un poco por alto claro es importantísimo eso la acción de intercambiar solo permite cartas en el mismo sitio lo demás está permitido toda la partida estas son las acciones ¿vale? luego también habrá por supuesto que en planificación también hay algunas cartas que podemos ir ganando que en negrita nos pone acción o planificación pues eso también es una acción que puedes hacer si tienes varias cartas con la palabra acción puedes hacerlas todas pero solo una vez cada una pero si tienes cinco cartas con la acción puedes hacer las cinco acciones ¿vale? entendido y finalmente viene la fase de encuentro que dependiendo de dónde hayas acabado tu movimiento puedes hacer un tipo de encuentros el más básico es tener un encuentro en la localización si acabas tu turno en Nabú pues tener un encuentro en Nabú robarías una carta de este mazo y ya veremos que aquí hay media carta pone Ryloth y media carta pone Nabú lees lo de Nabú lo guay pues también es que te lo lea otro porque a veces tienes que tomar decisiones y tal y la resuelves este será el encuentro básico ¿vale? luego ¿qué otro tipo de encuentros hay? estos se llaman contactos ¿vale? y ahí estos son de la expansión los naranjas que están en los planetas y estos son los del juego base si tú estás buscando a alguien en concreto por ejemplo buscas una presa puedes tener un encuentro aquí dándole la vuelta a una ficha la que tú quieras los colores es como un código para que estés buscando o no estés buscando a ciegas todo el rato si tú tienes una presa amarilla ves a por los planetas donde hay fichas amarillas por ejemplo amarilla entendemos que será alguna correcto ¿vale? le darías una vuelta y todas estas fichas tienen un número entonces hay que buscar en el mazo numerado esa carta y leer lo que nos propone ese personaje normalmente cuando haces esto lo puedes ganar como tripulante a veces te dicen gana dinero o pasa una prueba de tal o si tienes reputación positiva con los hats lo ganas gratis depende pero se hacen las dos cosas primero haces el encuentro de la zona en la que estés y luego en la fase de encuentro tú eliges o tener un encuentro es decir carta o solo una cosa puedes hacer o carta de encuentro o darle una vuelta a una ficha de contacto y leer la carta si es una presa tuya en lugar de leer la carta puedes hostiarte con ella para capturarla porque tú no la quieres de tripulación tú eres tu presa y te pagan por entonces cuando le das la vuelta a una ficha tú puedes elegir contratarlo o matarlo o capturarlo y se quedan dadas de la vuelta importante si la capturas te la quedas normalmente y si es una presa y la entregas nos la harán quitar de la partida pero si fallas o lo que sea se queda aquí boca arriba y si alguien la busca pues ya sabe dónde está eso está bien hay que memorizar y finalmente una cosa que nos faltaría que creo que ya es lo último que también tiene que ver con el movimiento de la primera fase son las patrullas que son estas fichas de aquí hay una patrulla de cada una de las cuatro facciones que hay en el juego y estas patrullas cuando nosotros compremos cartas en el mercado ya lo veremos se irán moviendo vale se van moviendo por la galaxia vienen por aquí van por allá a veces vienen para aquí luego vuelven para allá y tú dependiendo de la reputación que tengas con ellos si te cruzas con ellos cuando te estás moviendo a lo mejor te obligan a detenerte si tienes reputación positiva con la patrulla con la que te cruzas tiras para adelante no pasa nada si tienes reputación negativa te paras y si tienes reputación neutral te paras ¿de acuerdo? entonces cuando llegan a la fase de encuentros si tenías reputación negativa te obligan a pegarte con esa nave y tienes que intentar derrotarla ¿vale? ella tiene pega con tres y si te cargas la de nivel uno te da cinco mil créditos si nos cargamos esta saldrá la de nivel dos que ya nos da un puntito de fama pero es un poco más fuerte vale solo que sepáis que las de nivel cuatro son imbatibles siempre te ganan y siempre pierdes ¿vale? vale hay que evitarlas hay que evitarlas es probable que no las veamos pero ahí están vale entonces si tú te has tenido que parar porque tenías reputación neutral puedes elegir pegarla o no ah podrías también si si la reputación es negativa te pegas si es neutral eliges si la pegas o no ¿vale? y ya está ¿y cambia la reputación? si entiendo si pierdes la batalla contra la patrulla la mueves un espacio la alejas un espacio de ti y si le ganas cagas la nueva y pierdes una reputación con esa facción claro ¿vale? porque los rebeldes alguien se está cargando nuestros cazas ¿no? claro en el sector de de lozal y ya está y esto es el juego entonces es ir haciendo turnos hasta que alguien llegue a la fama requerida entonces haciendo trabajos y tal es como se ganan se gana fama que sepáis que hay algunos trabajos en la expansión que son conjuntos ojo es Sergio vamos a lozal y hacemos la infusión pero mola porque no los puedes hacer solo tienes que ir con otro y entonces se unen las habilidades de todos vale y vamos intentando pasar y la fama para todos entiendo también se reparte se reparte claro buenos partners vale bueno muy bien explicado gracias como de costumbre yo creo que ha quedado clarísimo gracias el tema de ¿a cuánto jugamos? ¿a 8 o a 10? vosotros mandamos vale hay dos opciones vale a 8 bueno yo creo que no hay dos opciones o sea yo me refiero ¿podemos leer el lore o no? hay que leerlo ¿no? hombre yo creo que es la gracia hay que leerlo yo creo que a 8 para rodear un poco más y ir más como consultura yo diría 8 si no estáis hasta mañana ya por eso hacemos hasta 8 que está bien y sobre todo para leer las cartas y todo que yo creo que es también la gracia sí 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 vale pues ya está listo vale pues para empezar a jugar tenemos que decidir quién será el primer jugador técnicamente se tiran los 6 dados y el que saque más impactos venga me gusta una forma de ir calentando la muñeca 4, 6 venga Nancy empieza tú va tira los 3 dados y a ver que sale 1, 2, 3 vale pues tú tienes 3 venga voy yo porque da igual impacto normal o crítico ¿no? estamos hablando de impacto sí aquí en teoría se suman y normalía está yo he sacado 2 vale voy a dar lo de siempre vale 3 pues vosotros empatáis tira otra vez uff 27 pero cuántos dados estamos tirando 6 6, 6 para el jugador pues 5 venga Nancy el que va más tarde saca luego tiene más pasta también ¿no? sí vale pues tú serás el jugador inicial eso es por quejarme perfecto vale tú empiezas con 4.000 créditos y ahora y hacemos así tú con 6.000 y yo con 8.000 vale y preparación carta 91 correcto eso nos toca ahora tus 4.000 un poco pobre tus 6.000 y mis 8.000 juega bueno eso es va con la cuna te ha tocado tener más dinero bueno vale yo voy a elegir la nave de correr yo también sí Han es un bonachón Han yo de inicio sí porque entiendo que moverse rápido de inicio pero si tú ya corres una barbaridad quiero correr más quiero correr más pero porque a ver yo me he puesto la de pegar bueno pero uff ya empezamos es porque a lo mejor tengo que cazar muchas presas y se me escapan si no pego porque es que esta de base pega 2 a ver te dirá muy bien sobre todo para pegarte también con patrullas con las patrullas te haces un un combate espacial vale yo me voy a poner estas vale entonces importante fijaros mi carta dice preparación carta 91 reputación negativa con los hats como es lógico empiezas claro entonces yo ya bajo mi reputación pero tengo que darte la 91 hay unas cuantas y me das una al azar y ya está son los trabajos iniciales hay unas cuantitas si mira me quedo esta y ya está vale voy a mi otra también ahí 91 cada uno y tú que tienes tú tienes la 92 y tienes reputación positiva con el imperio enseña aquí porque las cartas desde arriba no las vais a ver pero así veis alguna si os fijáis arriba de todo perdón abajo pone planeta de inicio y a mí me pone el anillo de kafrén pues yo empiezo ahí sabemos dónde empezamos por la Nabu justo mira por allá Nabu está aquí ahí estamos destino núcleo anterior empiezas en las minas a tope si quieres te explico la historia de Afra por qué tiene reputación positiva con el imperio porque a doctora Afra la conocimos en los cómics de Darth Vader y trabajaba para Darth Vader y no solo trabaja para Darth Vader sino que le traiciona y sale con vida eso eso te da una pista de lo OPE que está o luego dices es el padawan de la historia pero te sabes hasta los cómics o sea ahí padawan de historia de Star Wars vale padawan licenciado si si padawan ya vale este es un cargamento que entonces entiendo que lo ponemos aquí donde pone cargamento en tu nave yo llevo unos artículos de lujo y tengo que ir precisamente al planeta de los Hats a Nalhata a entregarlos vale que mira por suerte no lo tengo muy lejos lo tienes más o menos cerca y me darán 5.000 pavitos normalmente los cargamentos no suelen dar fama no suelen vale vale es para empezar a ganar un poco de dinero yo tengo que ir esto es público ¿no? yo tengo que ir aquí por mantel por mantel pues bueno no lo tienes tan lejos ¿tú qué tienes? tú tienes un trabajo bien por mantel encuentro luego cuando llegue a tu fase de encuentro puedes hacer esto en lugar de tener un encuentro en el mantel o mirar una ficha o lo que tú quieras puedes hacer esto normalmente para resolver el trabajo tendrás que hacer esto y esa no ocupa ranura entiendo ¿no? eso es como una cosa sí un trabajo lo tienes que poner aquí puedes tener un máximo de dos trabajos o presas en cualquier combinación bueno póntelo por ahí que en la cámara no se va a ver mucho pero lo vas comentando vale yo tengo que ir al núcleo anterior pues aquí bueno pues me va a tocar hacer el primer viajecito entre planetas creo ¿y de reputación? ¿estás neutral con todo tú? sí total buen rollo si vas conmigo pues ya es que no hago mi vida independiente ya no te acuerdas chubaca emancipado chubaca emancipado chubaca emancipado hay que ser dado se han cogido de panejitas me voy a ir al imperio incluso lo estoy viendo ya chubaca 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 pues tú empiezas Sergio empezaría yo vale pues viene tu pase de planificación puedes decidir moverte ganar 2000 créditos o restaurar que de momento estamos o restaurar estamos a tope vale pues mi movimiento sería 6 más nada porque yo no soy tan solo 1,2,3,4,5 sí que llegaría al quieres venir hacia aquí sí, sí, claro 1,2,3,4 me quedo a las puertas 1,2,3,4,5 no llegaste 1,2,3,4,5 llego pues para adentro te metes para adentro vale ahora te paras en la fase de encuentros veremos lo que lo que te sucede vale pero la fase de encuentros es después o se hace ya sí, no primero viene planificación todo es planificación luego acción todos hacemos acciones y luego hacemos todos perfecto pues va Nancy Nancy recuerda que por aquí parón si vas aquí te paras tienes que dar la vueltecica voy a hacer el push your luck venimos a la emoción hombre has dicho que mayormente sales de ahí pero puedes tener mala suerte una cosa muy importante es que tanto el malstrom como las patrullas que detienen tu movimiento detienen tu movimiento cuando entras pero luego puedes salir de ahí sin ningún problema o sea en el peor de los casos te vas a quedar aquí y no va a pasar nada más y luego saldrás vale pero a lo mejor tienes un encuentro que si lo pasas te dan otro turno extra en ese momento venga vamos sí ponemos las fichas así sí, sí mejor y las ponemos de pie cuando nos derroten y ya está vale pues sí, está bien es para que se vea arriba vale pues a ver cómo se no todavía ahora va después todos hacemos la planificación y ahora yo también me voy a mover y bueno llego a Nabú creo que de sobras por aquí uno no hasta por aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis me cojan solo sobradísimo me vengo a Nabú no, perdón que voy en Alhata uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hostia que no llego en él ¿cómo no vas a llegar? si eres experto piloto uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho me quedo a uno tío no puede ser bueno a ver pero no puedes ir por el planeta por arriba o si tocas el planeta te tienes que parar no, no, no no te tienes que parar uno, dos, tres, cuatro ¿a cuál dices? cinco, seis, siete, ocho sí, por aquí sí uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho el atajillo Han solo conoce todos los cambios de la galaxia hace un paroncillo y luego sigue muy bien pues ahora viene la fase de acciones empiezas tú vale entonces el núcleo posterior cuenta como un planeta es decir aquí puedes hacer una acción de mercado sin ningún problema ¿vale? no tienes nada que entregar ahora mismo pero puedes hacer una acción de comprar puedes conseguir un trabajo para tenerlo ya Maz Kanata la verdad es que la tengo me cae mal ¿te cae mal? ¿por qué? no sé me ha caído mal ya está pero que no, que era kawaii tiene muy poco pelo no me gusta entonces es una presa recompensa por eliminar ganas cinco mil y dos de fama que tienes que deshacerte de ella todo por la fama si te quedaras con ella tendrías que ir buscándola y cuando la encuentres ir a normalmente cuando consigues una presa tienes dos opciones eliminarla al momento y ganas menos o luego ir a entregarla si luego la entrego en Nabu me dan quince mil y dos de fama encima me forro claro y después retiras esto de la partida entonces esto es una presa ¿dónde iría? es como una carta que se pone esto te lo pones aquí trabajo o presa es un trabajo lo voy a poner aquí para que se vea y ahí tienes una presa extra y además va a estar aquí lo veo ah muy bien entonces ahora le daríamos la vuelta a esta carta y ahora veríamos si se mueve alguna tripulación perdón las patrullas se mueven cuando alguien compra o gana algo de un mazo de mercado le damos la vuelta a la carta y en este caso la patrulla de los hats se mueve tres espacios hacia ti hacia mí porque eres el que ha digamos activado el tema ¿qué pasa? pues que los tienes al lado ya tampoco me van a hacer y es este de aquí y está aquí y ahora uno o dos se viene a saludar se para aquí como estás neutral no te obligan a pegar pero si fuera negativo ahora no podrías pasar aquí porque te obligarían a pegarte con él vale entiendo vale pero como eres neutral pues te has salvado si me hubiera pasado a mí me obligan a pegar es verdad te hubieras tenido acción ahí de acuerdo pues listo vale esa ha sido mi acción pues Nancy tu acción ¿qué pasa? en el caso de Nancy porque está en el Melstorm pero esto no lo hemos comentado si te quedas parado en un punto de navegación puedes tener un encuentro de punto de ruta se llama en castellano ¿de acuerdo? robas aquí estás flotando por el espacio y te encuentras y te pasan cosas vale tú ahora mismo puedes tener un encuentro en el Melstorm vale vamos para allá Danasupa dice que él pensaba que se hacía el turno completo cada uno no 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 se hace completo y aparte así si no pues mola más no no primero se mueve todo el mundo luego hace las acciones todo el mundo y luego se leen los encuentros de todo el mundo vale ¿quieres hacer un encuentro con el Melstorm? venga yo te lo leo a ver te topas con un gran cúmulo de restos espaciales vale si no son reglas de Exco ya está no pasa nada las culpas a Exco que tienes su propia haz una prueba de pilotaje que tengo ¿la tienes? no pero la puedo aprender es que soy doctora es la versión dinámica haz una prueba de pilotaje ¿leemos los efectos de superación o fallo? yo creo que no porque es la emoción de que no sabes tú los restos te los encuentras y tienes que maniobrar voy a maniobrar ¿cuántos dados tiro? dos las pruebas siempre son dos dados allá voy venga chión uy oh que pena me da que mal pilota y eso que y eso que la tenías de Strangis pero bueno has sacado un Focus que es un fallo vale y dice si fallas la prueba te mueves una casilla y tu nave sufre dos puntos de daño ¿y cómo me lo marco? con daño con fichas de daño sobre la nave aquí vale dos de daño y te mueves un espacio que entiendo que quieres ir para adelante sí vale bueno pues aprende a pilotar un poco mejor que es que te diga aprende un poquito que asco así que el manual dice que sí que se hace en orden pero que así es más dinámico están diciendo eso espera un momento es que ahora me he liado has esperado un momento esto es culpa mía porque tú has hecho tu encuentro pero tú no has hecho tu encuentro yo he hecho la acción pues hacemos si no todo seguido cada uno claro es que a yo le tocaba acciones no encuentros no sé por qué hemos resuelto su encuentro bueno todo encuentro ya está resuelto vale pero que dicen que han mirado el manual y que sí se hace seguido sí se hace seguido no lo juego en mi vida así no has jugado en tu vida así bueno eso nos dicen no creo que estén troleando no no me lo creo me lo creo sí entonces como jugamos prefieres todo seguido lo digo para no learnos a mí me da igual sí hacemos todo seguido hombre si el manual lo dice así pues lo jugamos así sí sí lo hacemos entonces reglas así vale pues pues tocaría tu encuentro entonces vale entonces cada uno hacemos todo sí para no liarnos también vale y luego hago mis acciones correcto vale entonces cada uno hacemos todo pues venga entonces tú quieres pasar de aquí a aquí ¿no? o sea quieres tener un encuentro sí a ver quiero pasar seguro lo que pase entonces tú ahora es lo que te decía antes de empezar eliges si quieres tener un encuentro en el mundo quieres pasar tú quieres pasar quiero pasar pues vamos a leer el encuentro de a través del núcleo y a ver qué te dicen se ha encendido una luz de advertencia en tu panel de mandos claro bueno lo que hay me he flipado esperas que no sea nada grave puedes moverte directamente a la casilla opuesta de los mundos del núcleo ah ha sido como una alarmilla y ya está o bueno sigue el texto ah sigue el texto si aceptas puedes hacerlo si aceptas o sea técnicamente estás aquí sí acepto estás en corusano un momento haz una prueba de pilotaje sí sí acepto acepto pues venga haz una prueba de pilotaje yo tengo pilotaje extra sí tengo una o sea que me vale con te vale el éxito pequeño y el éxito grande como este ya está si soy chihuahua ya está está tu planeo vale dice si fallas tal si la pasas eso lo dejamos para que luego juegue no pasa nada correcto no 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 pasa nada si la pasas vale pues he llegado ahí vale pues tú ahora podías hacer tus acciones aquí el problema es que realmente no puedes hacer ninguna porque no puedes hacer una acción de mercado porque no estás en un planeta no puedes entregar ni cargamentos ni presas y como no hay ningún jugador ahí no puedes hacer un intercambio y si no me hubiera movido habría cobrado 2.000 pero como me he movido tampoco los cobro no piensa que has empezado aquí sí por eso si te hubieras quedado aquí hubieras podido cobrar 2.000 claro claro como decidí a moverme correcto pues no lo cobro perfecto vale venga pues siguiente pues entonces yo haría mis acciones ahí mi primera acción será entregar mi cargamento porque esto es mi destino vale esto se descarta ese es del número perdón del número esta vuelve ahí ¿cuánto te han dado? 5.000 pavos joder madre mía pensad que mi objetivo personal es conseguir una nave que cueste al menos 15.000 tengo bueno ya 13.000 ya lo tienes vamos ahí poquito a poquito y ahora podría hacer una acción de mercado por ejemplo mira aquí hay un robo al casino siempre bien ¿no? un robo al casino siempre tiene mucho recuerdos de la secuencia de casino de episodio 8 ¿no? pista para la gente que no tenga el juego o algo aquí normalmente siempre te dicen las habilidades que vas a necesitar para pasar ese trabajo vale y si la habilidad está en cursiva seguramente si fallas esta prueba vas a fallar la vas a fallar el tema yo como no tengo influencia porque Han es muy muy carismático pero influencia tiene poca voy a filtrar las cartas vale sacas otra de ahí la joya de Yavin esta te pide un poco de todo esta tengo que ir a Naboo si os fijáis normalmente cuando te piden ir a un sitio a resolver la carta no puedes comprarla en ese mismo sitio en plan la compro y la resuelvo voy a voy a sacar otro a ver que me sale por aquí sabotear la barcaza velera esto me mola destino cantónica o Nalhata ojo ojo que me puede ir de coña esto encuentro y no me dice que no la pueda no la pueda comprar aquí pues la compro aquí o sea la compras en el la compro en el mismo planeta normalmente te dice que no la puedes comprar en el mismo planeta pero aquí como la puedo resolver en uno de los dos planetas es que Han Solo está rotísimo y aquí no dice es que es muy listo no, no lo dice o sea que la compro sabotear la barcaza velera dice queremos que parezca un accidente dice el falling mientras abre la caja metálica que tiene a los pies si te acercas al corazón perdón se te acelera el corazón al ver el montón de créditos que podría ser tuyo claro y tengo aquí un trabajito ¿te dice ya los créditos? sí si lo paso me dan ah no uy elige a otro jugador situado en tu casilla necesito vuestra colaboración ya empezamos que pena yo solo digo que quien me ayude son 10.000 pavos pa' cada pa' cada uno 10 cacada pa' cada eh ahora tiene que venir estoy más cerca tuya que él pa' quitarme esta chatarra de nave que tengo yo esta chatarra aunque a ti te tire la nostalgia igual no estoy tan lejos igual no estoy tan lejos chui tío chui por los viejos tiempo y tengo que mover la patrulla de las tres la patrulla de maría tres hacia mí uno dos y tres vale vale este sería mi turno tú has hecho el encuentro tú has hecho el encuentro me faltaría mi encuentro entonces este encuentro no lo puedo hacer hasta que haya otro jugador aquí o en Cantónica ojo lo podemos ah vale se puede hacer un poco a distancia donde está Cantónica Cantónica está aquí es el planeta de los casinos pero tendría que venir yo también ah vale que los dos tenemos que estar tenemos que estar los dos en el mismo sitio es que Nancy le pilla más yo lo tengo un poco complicado bueno pero si quieres Han aprieta un poco el acelerador hombre si pegas un acelerón yo voy a Cantónica yo también puedo ir a Cantónica porque yo en realidad tengo que ir aquí no me importa desviarme casi un poco si llega antes no pasa nada bueno si quieres venir aquí que te queda más cerca luego haces la vuelta por aquí pasas de esto y ya está y encuentro y no hago ya mi misión yo de encuentro voy a tener un encuentro en la carta vale así que si quieres leer si lo leo yo que es Nalhata Nalhata vale puede ser que la carta ponga secreto boca abajo eso no lo miras y me lo das y me lo quedo yo y es como un secretito me han encargado que te pague tu tajada por el trabajito de Narsada dice el Gandiano solo tengo que verificar tu participación el jugador más cercano elige una de las siguientes opciones pero esto que mierda es tú y ese jugador ganáis 5.000 cada uno o tú y ese jugador perdéis 5.000 cada uno venga va los perdemos nos los ganamos no es que yo encantado es que de 5.000 pero 5.000 así oye un momento espera un momento llorando lloras más que yo un momento es que si te doy tú ya tienes tu nave bueno pero tú tienes 5.000 más puedes comprar cositas guays ahora mismo es que no estoy ahí no molo estoy en la esquina no molo pero estáis forradísimos es que tengo tanto dinero que doy asco es que no quiero ni ser cada recompensa voy a vivir la vida ya la vida de lujo vale el encuentro era ese vale entonces en esta ronda ya hacemos lo que dice el manual que si no hay gente que se va a poner nerviosa no hay problema aunque era igual más dinámico así te lo disculpas no no pasa nada hacemos ahora la versión manual que es todo completo cada uno pero bueno iremos más o menos rápido no os preocupéis pues dale vale planificaciones mi tema es que tengo que terminar aquí para hacer esto que es una acción con lo cual te convendría quedarte aquí y cobrar dinero mis 2.000 que no son 5.000 pero algo es algo ahora haremos algo Chuy si por favor que estoy en la me he separado y te pido ayuda digo no me sale bien la empresa la empresa te has ido de casa y te das cuenta la gente no aprecia tu pelo la vida no me da ni para el shampoo se lo que está todo en peluquería pero sí que voy a entregar ahora el cargamento cuidado que llora un poco pero entrego el cargamento y presa en este caso solo esto que son 5.000 pues bueno 5.000 para ti y esta carta se devuelve al mazo 5.000 que no está mal pero me lo he ganado muy bien Chuy porque has entregado yo quiero ver que entregabas ah es verdad perdón ese nada más estaba guay era como algo de pastoreo o algo así mira los enseñantes en la cámara era como algún tipo de animal este rebaño de shacks uno de los artículos de lujo y tú luego hombre hay que empezar desde abajo que estás pastoreando ya por la galaxia hay que empezar desde luego ya hablaremos después dejaste a tracos en Narshala para pastoreo cuidado con Chuy que ya verás visita el mercado entonces realiza alguna o todas visita el mercado podrías porque esto cuenta como plan claro pero de momento es que nave nueva no me da y no voy a esperar que se podía reciclar que antes alguien ha preguntado el recicle que en la expansión lo que metieron es que puedes llegar a quitar dos que es lo que hizo antes puedes llegar a quitar dos de un mazo esto es opcional es opcional solo no voy a comprar de momento y encuentro entonces encuentro sería aquí pero en el planeta no entre planetas correcto ahora robarías una carta de aquí y dirías en lugar de atravesar voy a tener un encuentro con el planeta y se lee esto esperemos que haya algo interesante pues mira la sede de la corporación de ingeniería coreliana dispone de naves de toda clase para toda clase de presupuestos bueno no hay mucho elige en voz alta bueno 5.000 10.000 15.000 20.000 o 25.000 baraja el mazo de mercado de naves y muestra cartas de dicho mazo hasta que se muestre una carta con el precio que has elegido puedes comprar esa carta luego baraja el mazo vale esta es de 20.000 y tampoco es muy buena entonces si digo 10.000 me va a venir una chatarra seguramente pero oye son mis primeros pasos pero como que no es muy buena yo que sé bueno porque mueve 7 tío pega 4 esta mueve 6 bueno no sé tú mismo tío tengo a ver 5, 6, 7, 8, 9, 10 tengo 11 claro bueno no voy a rechazar esta porque eso luego no es obligatorio comprar entiendo o dice que sí aquí dice muestra cartas puedes comprar vale vale pues entonces voy a decir 10.000 a ver si sale algo ahí pues barajamos este mazo a ver si sale algo interesante ¿quieres perder subs? porque ¿qué va a pasar? ah eso no pasa nada no se pueden desuscribir ya una vez suscrito la otra cosa es el mes que viene ¿qué has dicho? 10.000 10.000 porque es lo que tengo pues mira y no quiero pedir préstamos mira 10.000 la primera de primeras nave de persecución clase lancero 6, 4, 5 en vez de 6 bueno oye pega más aquí tienes las estadísticas aquí tienes la cantidad de cargamentos que puede llevar oye 6, 4, 5 está increíble dos tripulantes sí mira la voy a pagar me ha gustado sí 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 pues pierdes la tuya si tu nave tuviera daño por supuesto te quedas una nueva es como nueva claro y esta a ver déjame el dibujito no está malo son mis primeros pasos como autónomo en la galaxia tampoco hombre tío de pastora tener nave cañera esto y hasta dos tripulantes que quiero quiero ser más quejar solo quiero tener dos donde curraba antes pero vale entonces estas naves que compramos también tiene un objetivo personal parecido al que tenemos aquí ¿de acuerdo? cuando lo consigas le das la vuelta y tendrá una habilidad de momento te la pones así vale eso sí no tiene ni un duro ya estoy pobre pero bueno esta carta en principio se deja fuera vale y este por ejemplo es que mi objetivo es ganar dos tripulantes de contactos de color naranja para ganar uno de fama y darle la vuelta vale necesito aquí meter dos tienes que venir aquí y ganarlos y ganarlos ¿cómo se ganan? ¿es tiradas o es dinero? es teniendo un encuentro cuando estés en este planeta puedes tener un encuentro le das la vuelta lees su carta y te pasa lo que pasa que normalmente contratar como tripulante cuesta dinero y los naranjas más hostias o sea que es que Chigui claro que voy a hacer la vida solo pero con lo mejor te dejan solo necesito un atraco a un casino pues venga ahora veremos ¿quién va ahora Nancy? yo vale una cosa yo antes con el movimiento me he parado porque estaba allí sí y ahora ¿qué volvería? a moverme cinco correcto vale si quieres moverte puedes moverte vale entonces tú has dicho que una opción era aquí y otra opción de casino aquí donde estoy justo donde estoy aquí justo donde estás es que llego 1, 2, 3, 4 ¿lo llegas? quiero o sea tengo puedo llegar ¿crees que vayamos a atracar el casino? ¿pero qué hay que hacer para atracar el casino? a ver trázame el plan a ver si me convence básicamente nos sacarán una cartita que él nos leerá y será como una mini peliculilla que tendremos que ir superando entre los dos y si lo conseguimos ganaremos 10.000 cada uno atracaremos a los hats seguramente nos hagan perder reputación con los hats a mí me da absolutamente igual pero ¿quiénes son los hats? los verdes los verdes sí ah los verdes ¿para qué? ¿qué pueden hacer los hats? a ver 1, 2, 3, 4 ¡vamos allá! vale el tema es que esto es mi encuentro ¿vale? ahora puedes hacer tus acciones puedes comprar ¿puedo comprar? esta habría que sacar otra entiendo ¿no? sí, perdón aquí ha salido el carguero HWK290 5.000 oye humilde humildad 5.000 6, 3, 4 está guapa no está muy bien ahora me voy a forrar puedes esperar las naves más caras cuestan 25.000 tendría tendrá que salir vale entonces ¿qué haces? no compras igual voy a pillar otro trabajito vale ¿no? pues puedes elegir este o si no te gusta puedes reciclar vale esta dice que tengo que ir otra vez a Kessel a Kessel mi destino es Kessel rescaten las minas te gusta liberar esclavos Kessel está bien porque está cerca si todo lo que te pille más o menos cerca si está más o menos exacto y me da 8.000 8.000 y una fama y una fama que es la clave me interesa me interesa te la quedas me la quedo te ha salido a pedir de boca pues mira la patrulla rebelde que es la roja se mueve 4 espacios hacia ti vale entonces y iría para allá 1, 2, 3, 4 vale muy bien de momento reputación y ahora te toca el encuentro el encuentro que cuál sería de todos otra cosa que podríamos hacer en este caso porque estamos en el mismo sitio podríamos intercambiar cartas pero entiendo que tampoco si no tengo nada interesante no hay tanta amistad el encuentro que tengo que hacer cuál es porque ahora tengo dos trabajos vale ahora puedes hacer puedes intentar buscar gente aquí un encuentro de contacto si buscas a alguien en particular o puedes tener un encuentro con la carta es verdad y leer la historieta tú tienes que buscar a alguien de momento Nancy o tu personaje tú piensa que a lo mejor si tienes un encuentro con una ficha de contacto que se llama puedes ganar esa persona como tripulación añadirla a tu nave y te añade habilidades ah pues sí eso voy a hacer lo que pasa es que normalmente pues cuestan dinero claro los colores ¿cómo va? ¿alguno se dedica más a una cosa u otra? no en principio las amarillas que son las que tienen más puntos son como personajes un poco con más carisma y tal vale pero básicamente es para diferenciar vale porque si tú buscas a alguien por ejemplo mazcanata si todas fueran del mismo color y empiezas a tienes que buscarlas todas así como no sabes que vas a una amarilla no voy a buscar a alguien amarilla porfa ¿a qué? porque yo pero no has dicho que estaba aquí ya pero tengo al final me ha fallado un poco igual no voy a buscar una verde pero este troleo pero no puedes que verde tiene que ser en tu planeta pues una naranja una naranja bueno naranjas son los potentes ¿no? sí venga un naranjito ojalá te destruya le das la vuelta y sale chopper ¡ay chopper! esa carta me encanta en el Unlimited pues ves que tiene el número 27 sí tienes que buscar la carta 27 voy a ver qué te dice chopper y te explicaré cositas no chopper chopper es buenísimo porque te hace descartarte de 22 al lado del siglo 27 solo hay una muy bien chopper nos dice así ¿qué cuenta chopper? encuentras al droide entre los restos de un viejo alaí de la república pobrecillo seguramente lleve ahí desde las guerras clon va a necesitar piezas de repuesto y algunas reparaciones vale dice si eres era sindula no no soy yo quería era pero el chat no quería dice de no ser así puedes gastar 3000 créditos los gasto para hacer una prueba de tecnología uff igual sale mal que soy tecnóloga si la superas ganas el tripulante que se describe abajo y descartas la ficha de chopper sí 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 vale entonces te necesitas voy a hacer doble tecnología vale ah claro que ahí empezamos con el tema te puedo proponer una cosa no no te lo voy a dar ¿qué quieres? ¿a chopper tú? no 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 quiero a chopper ¿a qué quieres? ¿te puedes guardar eso tu poder para cuando hagamos lo del casino? uff y ahora te vas a ver mal la tirada así que me va a hacer así el tripulante no hombre no tienes tecnología la pasta la palmas encima yo creo momento momento yo tiro dos dados sí sí pagas tres mil para hacer la prueba y tengo que sacar mínimo esto mínimo un iconito de éxito te valen o estos o estos en cualquiera de los dos dados uno te vale si usas tu texto o sea uno más valdría el ojo yo lo propongo yo lo suelto porque es que el casino es que mira me da pilotaje el favor ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? que si si te lo guardas y luego está chopper con nosotros porque yo sé que lo vas a ganar porque la doctora Afra es una gran pirateadora de droides tendremos además pilotaje y tecnología le puedes dar el favor ganas una habilidad de ese jugador para una prueba de habilidad ¿cómo se ha sido el favor? hostia o sea ¿cómo va exactamente? tú se lo das o sea yo le daría mi ficha eso y entonces luego te pediría un favor que no puedes rechazar yo tengo tecnología mira lo hacemos así te doy mi tecnología y guardamos tu poder estoy de acuerdo ¿te parece? pero me debe dar el favor y entonces ¡ah! pero en siempre te lo debo yo pero que es esta arrasada que me están haciendo compañeros de misión si quieres voy yo para allá si quieres te esperan de mi tecnología oye pero es que claro luego en algún momento me vas a hacer como la petición pero que el favor no cuesta nada pero lo digo porque aquí necesitas tecnología yo la tengo si luego nos piden truco truco que no la tienes ni tú ni yo tú te la puedes sacar de la manga pidiendo el favor encima o sea esto que mierda vale y pago 3.000 pagas 3.000 entonces ahora con el ojo te valdría también eso sí ahora tienes dos tecnología y te vale cualquier resultado que no sea blanco perfecto pues ya está te llevas a Chopper no lo he visto vale ya sí Chopper pues tienes a Chopper ¿qué hace? y ahora este es un tripulante que te lo pones aquí debajo ¿y qué te da de texto? te da pilotaje y tecnología y además dice restaura dos de daño a tu nave como acción puedo limpiarme esto que me había hecho antes te va corriendo la nave correcto ¿y la acción esa se haría? ¿en qué momento? en la fase de acciones como la letra está negrita de acción todo lo que sea es bueno ¿eh? Chopper es bueno vale pues voy George estoy en Alhata no me voy a mover y quita la ficha de Chopper Nancy que ese ya está contigo ese ya el de ahí esta esta se descarta ¿vale? vale yo voy a cobrar 2.000 pavitos 2.000 porque estás ahí de chill es que correcto como pesta dinero es que he jugado al sabac y tengo 15.000 20.000 pavetes ¿qué tenemos aquí? de mierda de nave ¿qué pasaría si hubiera fallo? nunca lo sabremos hay que tener el juego no sé supongo que se quedaría ahí Chopper no decía nada se queda Chopper ahí se queda ahí Chopper y luego puede venir otra persona que ve lo que hace Chopper y le interesa puede intentar está guay eso mira aquí hay una de 15.000 pasaría mi historia con esto a ver pero Han Solo con esa nave bajón hay que buscar el halcón hay que buscar ahí dale a ver mira hostia épico épiquísimo mira esto tienes 20.000 y los tengo en los lados hay que confiar siempre es Han Solo hay que confiar en la suerte en el destino es Han Solo o sea madre mía gracias chat gracias chat no estaba preparado 20.000 créditos ostras ya tiene el halcón ahora es el carguero ligero YT1300 ah vale todavía no tiene cuando consiga su no tiene su leyenda todavía será el halcón milenario ahora tiene que forjar su leyenda en la galaxia de momento una buena nave aquí lo tenemos descarto esta de aquí vale me pongo aquí el halcón que tiene un objetivo si tienes dos modificaciones o bien una modificación y al tripulante Chewbacca que no lo podré tener porque lo estás jugando tú vale con lo cual tengo que conseguir dos modificaciones entrega un cargamento para ganar uno de fama y darle la vuelta a esta hoja vale entonces yo como he conseguido una nave consigo un punto de fama va ganando ya me estreno va ganando y le doy la vuelta a la carta y ahora tengo lo mismo pero andas o sea andas nueve te mueves ahora mismo con el si son siete más dos muevo nueve te recorres la galaxia y dice cuando te muevas a una casilla ocupada por una patrulla puedes hacer una prueba de pilotaje si la superas no tendrás que terminar tu movimiento en esta casilla aunque me cruce con patrullas neutrales o negativas te puedo seguir porque bueno es muy hábil ahí está vale va a pedir de boca ha salido bueno ya está y esta se va y esta se va correcto le damos la vuelta a esto las naves normalmente no hacen mover las patrullas esta es una nave de segunda mano esto te permite comprar cartas que naves que ya hayan salido sí porque aunque tú te compres una nave buena luego te puedes comprar otra vale y además la propia nave que esto no lo hemos dicho siempre te da su propio descuento o sea si yo me compro una nave de 20.000 me costará 5.000 porque entregaré el halcón no puedes tener nunca dos naves una de 25.000 dices exacto 5.000 de diferencia de la misma manera si tú te quieres comprar algo que cuesta 15.000 y llevas un cargamento que cuesta 5.000 puedes entregar el cargamento y pagar 10.000 por esto vale siempre puedes hacer como un poco de truques en los mercados vale está perfecto vale pues te ha salido de momento muy bien el pues yo he comprado así que vamos a el encuentro vamos a casino a ver a ver perdón no era el casino era sagotear la barcaza velera queremos que parezca un accidente pues hay que por el 0 destino cantónica o nalhata estamos en nalhata dice encuentro elige a otro jugador situado en tu casilla y resuelve la carta número 59 a ver que nos la lea él no os creéis que va a ser tan fácil esto dice si alguno de los jugadores es derrotado durante este trabajo el trabajo fracasa hay un par pues elige y ahora me imagino que la carta será de color verde hay como se tienen que resolver de arriba a abajo o sea tú empiezas por la de arriba y habrá un pequeño texto de ambientación y te da hacedo una prueba de tal nosotros la haremos va yéndose en orden y dependiendo de cómo va avanzando la carta vamos avanzando y normalmente tenemos que ponernos de acuerdo sí claro ahora te puedo sabotear como una sucia sabandija asquerosa bueno la doctora afra es lo que haría pero en este juego me parece que no te pero creo que el dinero te va a hacer bailar vale entonces recuerda que yo puedo puedo exigirte un favor con lo cual yo podría exigir una de tus habilidades para que nos ayudara claro que es bueno para todos o sea no pongas clarita que es bueno para todos sabotear la barcaza velera vale intentas burlar a los guardias haciéndote pasar por un técnico de mantenimiento si tienes reputación más o sea arriba con los hats haz una prueba de conocimientos si la superas pasa al apartado 4 vale yo tengo conocimientos si pero no tienes reputación positiva nadie tiene reputación entonces paso al 2 entiendo tu intento ha fracasado pero tu compañero trata de responder por ti valiéndose de sus conocimientos sobre el protocolo social de los hats si el jugador elegido tiene reputación más con los hats no venga pasamos a la tercera opción los hats son duros de pelar como no habéis logrado colaros en la barcaza velera no os queda más remedio que inutilizar sus motores desde lejos claro pues lo hacemos el jugador elegido y tu hacéis una prueba de tecnología cada uno si ambos la superáis se completa este trabajo si no fracasáis vale si ambos la superamos perfecto perfecto yo tengo tecnología y tu me la vas a dar cada uno un motor venga venga como que yo te la voy a dar con el favor la tenemos que pasar los dos te lo recuerdo a ver entonces igual no quiero que la pases tú quien hace primero la tecnología es que te voy a obligar a que me lo des y te devuelve el favor que siempre está bien ala ala prueba de tecnología se traga aquí ahora tragando uy crítico el dinero se va oliendo ya se va sintiendo y yo voy a pedir tu que tienes que sacar entonces tienes dos de tecnología porque él tiene tecnología más otros uno o sea que con uno te vale venga a ver si uy pasa lo he visto ahí que no que que venga pasada ahora ya lees la esa que pasa porque aquí te dice bueno si pasamos la vale dice recompensa tú y el jugador elegido ganáis 10.000 cada uno luego retira esta carta de la partida mira te lo voy a dar sin cambiar que te parece el mundo forrado el billetaco o sea con un halcón y el billetazo bueno todavía no es el halcón pero los créditos que tienes ahí ahí vamos ahí vamos vale pues has hecho encuentro perfecto oye pues es tu turno ahora voy yo claro ahora quieres venir no ahora ya no me siento ya totalmente abandonado fue mi culpa por independizarme vale tengo que buscar a más canatas seguimos en ello mi objetivo es ganar tripulantes también naranjas soy pobre vale ya he hecho el análisis y entre una de tus cartas de presa vale pues voy a ir por aquí me muevo ahora 6 sería 1, 2 aquí no me pasa nada porque soy neutral con todo soy buena gente si es neutral te paras te paras si o sea este te para lo único está metido en un sitio estratégico de la galaxia me está troleando te paras el único no voy a ir por aquí no te van a obligar a pegarte voy a ir para acá te vas a parar en ese planeta si subo aquí en Cantónica Cantónica vale en el otro sitio de casinos y no entendí tu mensaje tú dijiste casino y él dijo vale voy para allá claro yo veo al que íbamos siempre ahí permitían Cantónica porque también hay barcaza claro claro por eso digo me mandaste el mensaje es que es el de esto de los casinos es el que veníamos de jóvenes y al final más abandonado ya ha sido allí pero esto es lamentable es que estaba intentando ganar reputación con los hats pero no había manera voy a mirar bueno espera primero acción que podría comprar eso soy el absolutamente pobre entonces no voy a hacer acción porque o sea podría conseguir trabajo presa otro que ahora mismo a ver este era donde se ve rápido la sección o sea la zona a la que tienes que ir se busca tienes que ir a destino una casilla ocupada por otro jugador que tenga como mínimo una reputación negativa nadie tenemos negatividad es para entregarlo a esa ah no sí él sí es que me he sentido traicionado por Han Solo ¿qué? pero Han Solo no ha hecho nada yo he venido a este planeta y no estabas te has sido tú a tu bola bueno pero me avisaste vamos al del casino yo recordaba o sea me vas a perseguir a mí por la galaxia sí al halcón milenario y a Han Solo vas a perseguir por la galaxia ahora entiendo por qué se fue por ahí solo es que no lo trataste muy bien no le hacías trencitas como antiguamente se el pudo con patas nunca aprende voy a pillar esto siempre pensando con el estómago sí puede ser que luego no se haga pero de momento voy a pillar esto pero ahí está ahí está y el encuentro voy a hacer este vale la vuelta ¿no? sí So Guerrera ah So Guerrera claro este el 21 seguro que es de expansión carta 21 me va a soltar la chapa yo a la mínima le meto un tiro está muy pirado sí sí me va a soltar la chapa incluso la alianza rebelde considera excesivos los métodos de So Guerrera sí si eres ginerso que no no si no eres ginerso y tienes reputación negativa con la rebelión o reputación positiva con el imperio no vale si no has tenido que hacer la prueba de sigilo puedes hacer una prueba de influencia hostia tampoco es que tenga mucha o sea Chewbacca tiene que convencer amigos a So Guerrera de algo buena suerte amigo no sabe ni mi lenguaje es cuando el si de verdad hostia tengo que tirar dos dados y me vale solo con crítico ¿no? si no tienes influencia solo te vale crítico ¿alguien tiene influencia? ¿de qué? pues en su texto yo no ¿tú tienes influencia? no influye a nadie yo podría dejarte influencia con mi habilidad de doctora ¿me das? la gastas para él no la tendrás para ti luego lo puedes hacer ¿cómo que no tiene para él? lo puedes hacer una vez por turno si te la da a ti además ojo un segundo pero ahora no la vas a necesitar la tiene que hacer ella o antes de que ella haga una prueba de habilidad se lo puede se lo puede dar ¿cuál? o sea que no puedo cederla ¿no? en negociación dices con un favor no no tengo influencia entonces ¿eh? ah vale que no lo tienes con el vale bueno pues es sacar un crítico ¿no? lo intentamos tampoco vamos tiras dos dados le convence enseguida que además si igual no enseñarle arrancarle los brazos joder no sirvió no pasa absolutamente nada bueno esta carta déjala ahí aparte aquí se queda soy guerrera quien lo quiera alguien quiera soy guerrera y si no pues si queréis influenciarle aquí lo tenéis vale poca influencia ahí no balance vale pues a ver voy a hacer lo que quería hacer que ahora será irme a Kessel otra vez ¿para Kessel? para Kessel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿mueves 7? no muevo 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no a ver no ni con eso acabamos de atracar un casino es posible que con los 10.000 que te he hecho ganar gracias a mi increíble astucia en tecnología haga que me prestes pero solo es 1 no es más 2 ¿no? te puedo dar es más 1 claro es 1 es un movimiento ganas más 1 hasta el final del turno es un movimiento no llegarías tampoco necesitarás influencia de los 2 que no se puede porque solo tienes una ficha básicamente te vas a quedar a mitad de camino así que adelante yo te lo daría encantado pero no es que no llegas ¿cuánto muevo? muevo 5 es que es una basura creo que voy a comprar una nave bueno es otra opción voy a comprar una nave entonces ganas dinero entiendo claro ganas 2.000 porque te quedas en el planeta y esto no es nave así que acuérdate que en la fase de acción puedes hacer esto y curarte la nave de 2 porque es una acción más que tengas ahora viene la fase de acciones podrías hacerlo si quieres y si quieres hacer una acción de mercado descartaría 2 bueno de una en una más porque igual te gusta eso es opcional lo que pasa que aquí dice compra cualquier hoja de nave del suministro de naves disponibles que tenga un precio superior al de tu nave actual coloca esa hoja de nave con su objetivo de nave a la vista siguiendo el procedimiento habitual y luego la nave sufre 3 de daño te la compras de segunda mano si la carta de esa nave no ha sido retirada de la partida busca en el mazo de mercado o sea básicamente te puedes comprar la nave que tú quieras ah ojo eh pero empezará un poco dañada porque es de segunda mano bueno está bien porque chopper reparada en naves me cuesta más baratita te va perfecto no el único requisito es que cueste más que lo que cuesta la tuya que es cero el problema si tuvieras una de 10.000 te podrías comprar una de 15 por 5 ya sabes la que tú quisieras 15, 16, 17, 18, 19, 20 tengo 20.000 ¿qué tipo quieres? a ver ¿quieres más rápida? más sí mira o de alguna peli o sebi tenés que mirar así esta mueve 6 a ver cómo vamos de movimiento quiero esta mueve 7 si quieres mucho movimiento un 7 un 7, 4 el espíritu uf un 7, 5 ojo el espíritu uy no llego con el dinero esta carta es buenísima en el límite 25 en transcudadita no está la de Boafet la clásica de Boafet está sí que va como el esclavo 1 yo creo que sí ojo para la siguiente expansión creo aquí la tienes me gusta esta el carguero ligero este vale pues si te la quieres comprar me la compro 20.000 20 vale y con sus 3 de daño será buena entonces y ahora nos dicen que busquemos la carta aquí y la retiramos pues venga ahí está ahí se va ya esta la voy a poner y esta 2 cargamentos 3 tripulantes y entra con 3 de daño ¿no? luego devuelve esta carta al mazo y barájalo entra con 3 de daño pero es que aguanta 6 esto es una bestia la regla pero además puedes hacer la acción de chopper y curarla porque cuando te cambias de nave todos los tripulantes y todo lo conservas ya has mejorado ahí voy volando y sale esto bueno la siguiente y yo aquí es el yo sola jajajaja vale pues eso ha sido comprar y ahora encuentro a comprar encuentro hace da la vuelta al amarillo por favor haz la acción esta y curate hago ¿no? si hago esta es gratuito da la vuelta al amarillo anda y ahora puedes tener un encuentro con un contacto que va a ser chopper otra vez que va a molar mucho re chopper no le des la vuelta porque si es esta igual te la metes en la nave o algo es verdad no 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 quiero no quiero ningún contacto y quitársela ah vale y luchar contra ella vale vale con el contacto ¿para qué lo quiero? si ahora para poderle contratar necesito dinero estoy pobre ya ya pues haz un encuentro del plan pero Maz Kanata tiene pinta que no quiere cobrar te da la chapa te da lecciones de vida me da la chapa y yo puedo matar a la gente o sea me lo encuentro y le pego ahí si no tienes una ah necesitas tenerla esta una si no tienes el bounty no nada voy a ver qué pasa aquí en en Nalhata vale pues venga Nalhata a ver mira recompensa es una presa has ganado una presa a ver tienes que buscar a Enfis Nest ¿quién es ese personaje? Naranja Enfis Nest es la el malo de Han Solo digamos bueno uno de los ¿de la peli? no es el malo es el que se creen que es malo y que al final es bueno a ver que se quita la máscara ah el de la máscara sí vale como el revolucionario tengo ya dos trabajos entonces ahora tendré que quitarme uno para ponerme una presa dos de fama si la quieres sí ¿y cuánto me pagan por entregar esa basurilla? pues te dan 17.000 pavos y dos de fama sí la quiero voy a quitarme es que lo de Irmertal pero tendrás que la tienes que entregar en Ormantel me sabe mal pero quítate la otra y te quedas dos de Ormantel eso es verdad en algún momento así no me atas con las minas tienes que buscarlo claro tienes que buscarlo bueno pero lo busco no hay problema ese es el tema que hay que buscarlo Enfis Nest venga el siguiente naranjito en Kessel es que debería quedarme Kessel yo creo creo que debería quedarme Kessel porque me voy para Kessel bueno pero ya está no hasta Ormantel tengo tres naranjas nada ahí me quedo me quedo esa que ya te toca hacer otras misiones ya tienes no tienes de hecho no tengo absolutamente nada así que me voy a quedar me voy a quedar tú que te mueves tío seis no llegas ni de coña no además tampoco te creas que lo pillo un poco por las bromas me voy a quedar perseguida al bueno al que será el halcón milenario me voy a quedar dinerito perdón una pregunta dime ¿qué significa entrega dos cargamentos con el rasgo ilegal? pues hay cargamentos legales e ilegales ah este pone ilegal pues este ¿y esto dónde me lo pondría? aquí no en la nave donde pone cargamentos ah en cargamentos tú puedes llevar dos cargamentos vale vale ok entregas eso y das la vuelta y ganas fama y ganó fama cuando entregas el segundo ganas fama y le das la vuelta al objeto de la nave vale bien pues yo voy a hacer acciones vamos voy a tener que hacer un ganarse el favor de la rebelión Han hombre Han tiene que favor crecimiento conocimientos muy modo temático estoy fatal de conocimientos tío hay que ir a lo azal yo tengo conocimientos yo tengo que pedir alguna mejora a ver ahora bueno lo mejor tú tienes conocimientos yo tengo conocimientos muchos varios la vida me voy a quedar este trabajo venga va vamos a probar de ir a lo azal 15.000 vale no lo miro siquiera me estás persiguiendo un poco por el camino lo que pasa que me acerco demasiado al pastor ves esta carta de aquí no mueve las patrullas no tiene el símbolo de patrullas vale es un tripulante que vale 1.000 solo intercambio entonces que hagas una probabilidad puedes ganar una habilidad de tu lección tú a ti chopper no te lo vas a quitar de encima no no me gusta mucho me cae bien esto es como lo de Nancy pero se descarta te deja ganar una habilidad esa problema pero luego se descarta sí cuesta 1.000 solo es como ganarte un tripulante pagando y ya está y se va después de hacer el trabajo pues me voy a quedar ahí y voy a tener un encuentro voy a ver si consigo algo de tripulación para el halcón voy a buscar la amarilla a ver no será no es Chewbacca pues como tú juegas se quita se quita o sea el juego dice que va se va no pasa como en al límite eso es eso es que has tenido un flashback y un momento de nostalgia gigante claro es que es lo que esperaba encontrar si al final ha tenido que hacer equipo contigo es un bajón increíble el tema es que como no puedo hacer nada puedo ahora tener un encuentro con la carta o buscar aquí claro porque es como no haber hecho nada exacto entonces le damos aquí y me sale Pondababa el hombre del escroto en la cara ah sí es verdad además este cuidado también te está saliendo todo en 12 sistemas o sea que carta 20 vale y vamos a ver si si lo consigo estás saliendo muy estás haciendo mucho el episodio 4 tú sí soy un antiguo una única carta dame pues venga a ver si será el el escroto vamos a ver dice no le gustas pero cambiará de parecer por un puñado de créditos cuidado que aquí hay un cambio mira 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 y dice bueno te digo lo que pone dice haz una prueba de fortaleza si fallas tu personaje sufre 2 de daño sea cual sea el resultado puedes pagar 3.000 para ganar el tripulante que se describe abajo y entiendo que hay que leerlo porque igual no te interesa en un combate terrestre si sacas al menos 2 ojos vences ignorando los resultados de tu adversario bien pero en el terrestre tiras más dados o es con 2 en el terrestre tiras tantos dados ah vale entonces no está tan mal si te compras armas añades dados el tener en tu tripulación es un cambio y que tiene fortaleza y fortaleza está fuerte además voy a hacer la prueba la sustituyo por mí me parece fatal esto al escrotos por Chihuacan me estás buscando no que esto lo tengo por si acaso prueba de fortaleza o sea basura pura ¿cuántos daños pillo? no tiene que pillar dos tampoco Han está fuerte bueno cuatro fuertecito está fuertecito cuatro para curarte ¿cómo se haría Han? en planificación elijo curarme sería personaje cura tu daño por 3.000 va contigo este ha sido el cambio o sea ha cambiado a Chihuacan por el por Pondababa amigos esto me parece ya esto es el nuevo el nuevo retoque digital de George Lucas es verdad Chihuacan es Pondababa el láser disc edición especial 2024 análisis parálisis ha cambiado un poco a que ese parálisis se ha puesto raro Star Wars mira ahí tenemos vale oye pues venga tripulante algo te puede hacer está bien ya tengo fortaleza vale ya has terminado el encuentro me toca es que no me quiero encontrar con estos estos quienes eran los sindicatos son los sindicatos del crimen vale los sindicatos tú piensa una cosa si te encuentras aquí te paras luego te puedes ir me los voy a cargar o si quieres te los puedes intentar cargar estoy muy cargado me han llegado estas noticias me han llegado estoy demasiado caballado Chihuacan quiere arrancar brazos como sea también tengo esta aquí cuidado mira soy pobre dame dos mil he cambiado de opinión en este momento Chubaca Beleta me voy a llevar esta que esta es una presa que creo que puedo tener solo puedo tener voy a cambiarlo por esto o sea vas a capturar a Lando estoy entre captura y usarlo de tripulante entonces pero me gusta más y esto que va para abajo es que lo veo chungo eso porque además contra el halcón no vale se mueve la patrulla imperial tres hacia ti que se sale ahí y se va tres para allá las patrullas por cierto nunca van a través del núcleo no hacen el atravesado y ahora sí que vamos a hacer este encuentro venga en fitness uy ahí está lo mato lo mato lo mato no tengo que mirar la carta tienes que mirar la carta ¿qué número? 29 es como tripulante una pregunta ¿qué pasa si yo lo estoy buscando y él lo contratara? pues que pierdes ya el que yo no tengo que deshacerme eso no que puedes ir a por él y cuando estás en su espacio dices voy a por mi presa y entonces tú puedes decidir protegerla o no si no la proteges tú luchas contra ella vale si la proteges lucha ella contra ti vale vale pues a ver qué nos cuenta en fitness a ver qué dice no busco riquezas ni gloria de acuerdo dice la figura enmascarada estoy en pie de guerra y lo que busco son aliados vale si tienes reputación positiva con nada nada si no has tenido que hacer una prueba de táctica puedes gastar 6.000 pavos no tengo para ganar el tripulante que se describe abajo 6.000 pavos tengo que tener para ah no 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 que este tío es para entregarlo ¿no? para ganarlo como tripulación para contratarlo a ver yo creo que necesito un prestamito te falta money a mí me puede dejar 3.000 o sea se puede dejar por la cara sí se puede ahora bueno o sea por la cara no me refiero que no hay que hacer estar juntos ni espera espera no guardes la carta ¿qué ofreces? claro tú piensa que lo que lo que me vayas a ofrecer no es a ver Sergio una cosa tú vas a entregar un favor a cambio de 3.000 contratarlo y luego pegarte conmigo a ver Chihuaca que está extremadamente triste por el abandono ha cambiado esta melena por pelo de escroto o sea imagínate imagínate el cambio creo que lo que quiere decir es que no le gustaba la gente con pelo necesito dos tripulantes naranjas para ganar una fama y darle la vuelta y ser el verdadero Chihuaca es que busca otro entonces este ya lo tengo tan tan cercano por 3.000 me parece que lo tengo al lado no sé ni lo que hace no me importa que que luego te voy a pegar con esto que yo lo necesito para entregarlo que yo lo voy a perseguir por toda la gracia tengo un pacto muy bueno con Nancy lo gano gano otro naranja y luego te lo regalo cuando ya dé la vuelta a la carta y lo hago pero que dices y que yo necesito progresar en la vida pero es mejor que esto que vamos a ver o sea yo necesito dar la vuelta gano dos naranjas cuando gane el segundo vienes y te lo regalo Chuy esto con Han no te pasaba no ya era otra vida esto con Han no te pasaba era otra vida Nancy yo creo que voy a pegarte pero que te lo voy a que necesito a Lenfis mierdas mira yo voy a ir de esta naranja a esta voy a ganar a este no sé cómo porque soy pobre pero lo ganaré también y lo tienes dinero ya daré la vuelta daré la vuelta y te regalo a Memphis o con Memphis a Memphis Memphis Tennessee Memphis de pie Nancy dame 3.000 y hacemos ese pacto si cual ah que no tienes dinero por haberme lo dicho antes y no hago toda esta vuelta claro que no tengo dinero vale segunda parte Han te hago la llamada tipo hijo que no le da para fin de mes 3.000 a cambio de es que no sé qué puedo dar luego te los devuelvo luego con intereses no porque la cosa es que te pides el favor y luego él te lo reclama no pero el favor no es dinero esto es una cosa aparte esto es una cosa aparte te doy luego en cuanto tenga 4.000 te los doy ¿qué quieres? 3.000 un prestamito de papá Han solo te los voy a dar para dejar de oírte llorar bien luego ya me pediré el favor y si no cumples no voy a cumplir sofrirás la ira de Han Solo vale o sea que se lo ha contratado a ver qué hace porque lo he contratado solo por el se lo contratas y ya está te lo pones ahí y lo que hace es durante una prueba de habilidad puedes volver a tirar todos los dados en los que has sacado ojo bueno y te da dos habilidades más ¿qué te da? ah influencia y pilotaje o sea tienes dos pilotajes me estoy viniendo arriba igual no necesito más ayuda de papá Han Solo ya y bueno lo devuelvo ya veremos vendrá huevos colgantes es que esa humillación no la quiero subir no quiero sufrirla pues ya está ese es mi turno estoy muy contento a ver yo tengo que ir a Odd Martell ¿sabes lo que es un tibak? sí sí lo vas a descubrir no lo sabes pues lo vas a descubrir me muevo no no me ha arrastrado tanto o sea ha pedido unos creditillos pero no le he dicho para que era tampoco te lo he dado sin llorar mucho los he pedido y yo he dicho venga va espero que lo tengas en cuenta ¿has hecho tu encuentro? sí sí ha sido este sí el encuentro tú ya llegas ah no que no te habías movido es verdad ¿yo qué quiero hacer yo? a ver yo uno dos tres cuatro tú dónde vas a Odd Martell ¿no? sí piensa que si quieres puedes pararte en un planeta para si quieres comprar o sea no tienes que hacerlo del tirón y para no quedarte tirada en el espacio puedes parar en otro planeta hacer parada técnica para comprar y cosas tampoco tienes pasta pero claro es que no tengo pasta puedes comprar trabajos cosas que cuesten cero y tal las puedes comprar igualmente pero ¿puedo pillar un cargamento? si cuesta ¿ilegal? si puedes ¿en este planeta? en cualquier planeta ah vale pues voy a ver si llego un dos tres cuatro cinco si llego pues me voy aquí vale pillo un cargamento ilegal que me hace falta para esto perfecto pin así directamente vale y le damos la vuelta a la carta y mira aquí tenemos una nueva mecánica de la expansión también la nave HAT se mueve tres espacios hacia ti vale vale uno dos tres y ahora para aligerar un poco el juego si jugamos en este caso entre uno y cuatro jugadores le das la vuelta a un contacto de tu planeta uff ¿quién? en principio el que tú quieras ah yo yo lo hago si es posible no lees la carta si están todos boca arriba esto si no tiene el encuentro luego en su fase de encuentro si quiere puede tener el encuentro vale pues voy a revelar pues revelar la que tú quieras el naranja también si la que tú quieras cual quieres y si luego el naranja no te interesa pues tener un encuentro con esto claro es verdad al final les ve las dos esto es para ir destapando sí eso está guay pues el naranjito sí mira mira uff se lo acabas de dar en bandeja ¿quién está ahí? Chewbacca te lo cambio te lo cambio por ese tonto es que me daba envidia la amistad que tenía con Han Solo me lo vas a cambiar pero si tengo que capturarlo y todo esto lleva tiempo y una ingeniería que no tengo todavía vale pero bueno se podría llegar a hablar de ello sí bueno ahora tienes el encuentro de hecho esto es tu opción ahora recuerda que puedes volver a hacerlo de chopper para limpiar tu nave es verdad y encuentro en principio ya estaría ahora vendría un encuentro encuentrito entonces puedes tener un encuentro en Mon Calamari o puedes tener un encuentro con el propio Lando o a ciegas con uno de estos dos es verdad vale porque ¿qué pasa con Lando? ¿cuál sería el encuentro con Lando? leerías la carta 34 y seguramente intentaría reclutarlo como tripulante vale que no tengo dinero bueno dependiendo dependiendo a ver siendo la doctora Afra lo dudo pero dependiendo del personaje que seas por ejemplo cuando te ha salido chopper si eres era es más fácil reclutar a chopper que si no eres era normalmente el juego funciona así que los contactos si eres el personaje que cuadra seguramente cuando yo encontrara a Chuy si hubiera te no encuentro con Chuy me lo hubieran puesto un poco más fácil ya ya si es verdad que te opone o el propio Mon Calamari que igual hay algo ahí si yo voy a esa hay fiesta la fiesta Mon Calamari conocida si porque Lando sin dinero es un bajón nos pasan cosas vale aquí hay un secreto si tienes reputación positiva con la rebelión no tengo el contrario tengo el contrario si tienes reputación neutral o negativa con la rebelión se te presenta la oportunidad de liberar un ballenadón de su cautiverio ostras un valle suena bien un ballenadón Mon Calamari es un planeta acuático y debe ser pues una especie ¿era Mon Calamari donde se iban en Ahsoka? no estos son los los Mon Calamari son ¿sabes? el almirante Akbar ah sí sí ah vale vale ah sí 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 es un planeta los de los escudos esos locos correcto escudos locos sí ya hacen como una coraza gigante creo que te refieres a los Gungans tú ah es verdad está mezclando todo es verdad es verdad ya he mezclado Akbar con los Gungans son acuáticos pero ellos viven en Nabú vale vale es verdad bueno nos dice puedes ganar una reputación con la rebelión de gratis si lo haces pierdes una reputación con el imperio te vendes a ver podría volver a traicionar a Vader en ese sentido pero ventajas de tener ventajas de tener eso con la ventajas en algún encuentro entiendo y en alguna carta alguna cosa bueno sí a ver mira si os fijáis algunos planetas tienen símbolos este es un planeta eminentemente rebelde normalmente los planetas que tienen ese símbolo vale 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 te pedirán pruebas para hacer con esa facción o te permitirán recuperar o ganar reputación con esa facción tiene sentido es que es Old Martell no sé Old Martell es de criminales es neutral para entendernos ni imperial ni te va a dar igual en cambio aquí pues imperio ahí sí que estaría más complicado sí que es verdad que si te interesa si vas a hacer algo para explotar tu relación con la rebelión estás igual que con el imperio no quiero que más hay nada más ya está puedes hacerlo si quieres no lo haces no me quedo imperial pues Han mirad como vuela majestuoso por la galaxia me voy a alozar directo se van escribiendo las leyendas 1,2,3,4,5,6 directo 7 8 perdón me paro aquí 7 voy a alozar perdón voy a alozar bien acción hay algo para comprar aquí es que con esa nave oye no no me llores no me llores voy a esto que vale esto vale 4.000 pavos los lanzamisiles de impacto esto lo podría comprar voy a voy a reciclar esto esto no ay perdón hice una cosa mal uff trampa es que no me di cuenta de esto tenía un asterisco aquí pone ilegal y había un asterisco no lo he leído hasta ahora para comprar este cargamento tiro un dado si sacas un daño cómpralo y si no lee la 95 entonces no es que la tenga así de gratis hazlo ahora correcto claro importante esto significa que tienes que sacar este éxito el crítico no vale tienes que sacar un éxito normal creo que hay dos caras o tres de este resultado tira un dado sí a ver pues a leer pues carta 95 seguramente te pillarán y tendrás que entregar la carta hay que leer el juego temático hay que leer todo no quiero es que me hacían falta las ilegales a ver voy a leer esta venga habrá cosas de elegir por sacas sí sí cuidado que es de movidas desertor imperial pierdes uno de reputación con el imperio directamente sin vaselina venga pues querías lo del imperio ser amiguitos y ahora si tienes reputación negativa con la ¿era la carta 95? sí vale si tienes reputación negativa con una patrulla situada en tu casilla termina tu paso de acción no no es así vale de no ser así resuelve el apartado que se corresponda con el resultado obtenido al intentar comprar el cargamento ha sacado un ojo pues ¡alto ahí! ¡es coria rebelde! exclama el soldado de asalto encañonándote con su fusil blaster libra un combate terrestre no será bien para ver un combate contra un soldado de asalto que tiene tres puntos de ataque si vences compra este cargamento y termina tu turno de no ser así descarta este cargamento y termina tu turno claro es que debe ser muy facilito con lo cual técnicamente el encuentro no lo habrías hecho pero como aún no ha pasado nada no pasa nada vale vas a tener que luchar contra él es un combate terrestre tú tiras dos y él tira tres vale y entonces se trata dice quien gana digamos que cuando tú luchas contra un personaje contra un pnj ellos no reciben daño simplemente se compara a quien saca más impactos un crítico cuenta como dos vale y uno normal cuenta como uno el que saque más impactos gana vale son una tirada sí y no tengo nada para favorecerme ¿no? no porque esto no es una prueba es un combate joder venga piu joder manita vale ahí son dos impactos vale pero ganas seguro porque yo tirando dados quieres tirar tú no no tú has leído carta tres ojitos soy un banco de uno vale ganas el combate vale pues legal entonces compras el te lo quedas bien y terminas tu turno esta carta se vuelve técnicamente no habías hecho esto pero no pasa nada vale entonces ibas tú que habías venido aquí yo he venido a lozal mi fase de acciones iba a reciclar esto perdón esto no que esto es lo no eso dijiste que no que era el caro quería cargamentos yo estos son naves estos son trabajos todo eso nos cargamos voy a voy a eso son mejoras ¿no? sí voy a intentar pillar una mejora cuatro mil vibro cuchillo hostia vale son mejoras además de jugador me gusta me la voy a comprar vale pago cuatro mil mil por favor y voy a comprar un vibro cuchillo que es equipo y me lo coloco aquí que es a la hora de combatir tú como personaje entiendo ¿no? correcto y me da me dice en combates terrestres puedo convertir un ojo en un impacto directamente vale vale dice si tienes sigilo o fortaleza que ahora la tengo gano un bracito más tiraría cuatro dados ostras gracias al escroto todo madre mía ya entiendo la sustitución chubaca que has hecho por mí últimamente ya entiendo vale esto serían mis acciones no voy a hacer más pues voy a hacer mi ah vale que tenías la era una presa no era un es un destino lozal encuentro hace una prueba de conocimientos cuánto tienes cero si la superas completas este trabajo si fallas la prueba resuelve la carta número 41 a ver entonces no me da necesitas mis conocimientos no han me dejas tus conocimientos yo no tengo la verdad si no a cambio de qué si no te lo daba bueno no sé te puedo dar dos mil pavos dos mil pavos esto es como como los siete magníficos no te doy dos mil pavos te doy todo lo que tengo es que con esto no me da para reclutar pero luego es el favor también o no claro el favor te lo puedes cobrar luego claro si me das dinero y favor me parece un exceso si me das como favor no no solo el favor yo no des dinero dinero y favor son dos mil dos mil dos mil y favor y me das el conocimiento venga vamos para allá como no salga no me da hace una prueba de conocimiento mira mira espera mira ya está ahí supera ya está ves completo este trabajo pues venga trabajito completado ganarse el favor de la rebelión gano cinco mil ostras mira que barato te salió y uno de reputación con la rebelión para que no digáis y reputación general no si ya tenías reputación con ellos también pierdes uno de reputación con el imperio y ganas uno de fama luego descarta esta carta pero no gano fama vale y la carta se descarta esto sobre todo para pasta para que no lloréis ya exactamente y esto ha sido mi encuentro con lo cual voy entonces tengo claro tengo recompensa por eliminarlo y por capturarlo pero para hacer una cosa u otra que tengo que pelearme con él si y luego decido si lo capturo cuando tú te peleas si ganas la pelea técnicamente lo capturas pero tú decides vale lo mato o lo capturo si lo capturas te lo pones aquí y lo transportas a donde lo buscan es que tira 6 dados es que es un vacaburra a ver que sale ahí porque si sale un vibro cuchillo ¿esto? ahí sí mochila propulsora no creo que sea lo que necesito en combates terrestres anula un impacto de tu adversario perdona ¿esto estaba aquí boca arriba? no lo he girado ¿y has puesto una debajo? no no es que tú robaste el este por eso la que quedaba boca arriba es esta vale tenía que mover los hats 4% perdón se van acercando se van acercando y van a por vosotros no no a mí me da igual pero a ti yo voy a ir aquí yo voy a ir aquí es que quiero extraer mi nave que como me he independizado con mi navecilla de persecución clase lancero pues voy aquí vale el primer te para la planificación me paro y ahora tendré que hacer bueno ahora aquí la acción es prácticamente no puedes hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada pues encuentro vale ahora encuentro encuentro espacial como es reputación neutral puedes no pegarte si fuera negativa te tienes que pegar me pego te pegas sí bien voy cabreado tú tiras 4 dados y tú tiras 3 pero un momento ¿por qué te quieres pegar? no a ver que tire el de la izquierda no hacemos eso vale no lo tiras tú yo estoy a tu derecha no a mi izquierda algo así ah perdón sí sí entonces estos éxitos críticos son lo mismo dos éxitos críticos son dos sí correcto bueno tú has sacado un huevo uno es que tres esto es un crítico esto son dos dos y tú tienes dos tres cuatro y me deja relanzar esto enfis que mira toma que salvajada me quete con chigüe vale lo revientas lo revientas ganas cinco mil créditos cinco mil te tengo que dar a ti algo porque yo cumplo la promesa de papá se cumple y pierdas una reputación con ellos bueno esto tampoco sí pero ahora estás en negativo y salen estos años que vengan fíjate que estos ahora pegan más pero ya dan fama es verdad vale o sea quitarnos digamos de encima las patrullas de nivel uno nos viene bien mil extra de intereses que dije para lo que me siento una persona independiente sin pedirlo no no yo dije que iba a dar mil de extra chui sabía que te había enseñado bien y ya está eso ha sido bueno ahora me van a venir me van a destruir pero bueno uff que mal o sea ahora me da mal rollo que me hayas pagado de más tío yo lo dije lo dije es verdad lo dije un hombre de palabra muy bien yo lo dije cuando quieras jugamos a Cosmega en Counter ahí no hay palabra yo voy a venir aquí deja de venir por aquí uno dos y tres espera a ver esto que es lozal un lozal es eso meterte ahí con el imperio no te va a venir es que tengo que hacer muchas cosas a la vez a ver ¿por qué vengo aquí? porque esta no se puede comprar en Mon Calamari correcto y necesito otra ah que esto no es ilegal esta no es ilegal que basura necesito una ilegal pues búscala pues recicla a ver si hay suerte a ver pues dale la vuelta a la primera si la primera te gusta ya te la puedes quedar tampoco es ilegal no pues no me gusta dos ilegal perfecto vale vale tengo que volver a hacer la prueba sí a ver ¿qué es exactamente? gratis y si saco un daño son un informante de los hats uff tienes que sacar el éxito normal ah vale 95 de no ser así resuelve la carta 94 94 pasan cositas distintas el amo de la barraca lo tiene todo preparado Cory no te va a hacer siempre lo mismo no no ahí está a ver que has sacado has sacado un ojo ¿no? sí por si acaso vale pierdes uno de reputación con los hats bueno sí directamente vale esto nada has sacado un ojo a ver déjame aquí dice el informante prefiero arriesgarme con los hats antes que trabajar para el sol negro pero que yo no soy un sol negro soy la doctora Afra haz una prueba de influencia ¿cuándo tienes? no tengo ¿seguro? yo sí tengo no tengo ah sí tengo sí tengo tengo que hacer una prueba y tengo 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 vale si la superas compra este cargamento y termina tu turno ¿cuánto cuesta? cero espera no no cero sí sí cero ¿el tripulante le puede en el favor cuenta mi tripulante o solo chihuaca? creo que tu tripulante puede contar porque esto cuenta como si lo tuvieras ¿quieres que te dé influencia? ¿a qué? pues para que ya te valga hasta el ojo para ir con la tuya y la suya con dos de influencia valía hasta el ojo dijimos ¿no? ¿y luego qué vas a querer? favorcitos ¿no? dos mil y el no es que no tengo dinero que no tengo dinero vale vale ojalá que no sea no pero no me lo dejas a cambio de un favorcito no es el como negocias tú era dos mil más no lo hemos visto antes dos mil más pero eso es una negociación buena y tú no estabas además dos mil es lo que me han enseñado vale pues venga no te lo doy muy bien voy yo sola voy yo sola con mi influencia pim esa le sobra la pasa vale te lo quedas pero acaba tu turno perfecto y lo que pone abajo no se hace ¿no? no porque solo al desvelar esto es la recompensa estoy deseando o sea que salga la esta vale vale no no esto no porque esto lo haremos con la que sale aquí ahora vale esta carta la devuelves al mazo vale y ahora lo que enseñamos aquí es lo que se cumple amarillas no porque solo partidas de uno o dos jugadores y la patrulla rebelde tres hacia atrás no me jodas ah la rebelde vale vale la va a buscar a ella ya está aquí ella si pero pasa por tu bueno en principio yo creo que ellos te ignoran porque solo tú cuando entras en su casa vienen a mi y yo estoy neutral ¿qué pasa? ah estás neutral no pasa nada vale pero bueno igualmente acaba tu turno o sea que no te tienes que pegar ni nada vale pues entonces supongo que iré yo vale necesitamos dineritos vale yo voy a ganar dos mil voy a hacer un trabajito en Lozal que me conocen y voy a ver si tío a ver si compro un trabajito bueno necesitaría algo que empiece a dar fama algo que empiece a dar money ¿no? y esto cuesta 15 mil pavos no llego no llego es que esto suele dar fama ¿sabes? ese mazo suele dar fama sí y esto si tienes dos modificaciones tengo que comprar mods tío soy un poco gilipoí que es lo que te pide para darle la vuelta ¿y no ves a las modificaciones? aquí en el mazo son las pero ves que estas son del mismo tipo pero son mazos distintos voy a ver si encuentro una modificación que son las cartas de color rojo y cuatro mil motor de acelerador sublumínica que me ayuda en los combates espaciales lo compro solo por conseguir el objetivo venga vamos a probar cuatro mil y me compro un motor nuevo empezamos a modificar el halcón para que sea el halcón un motorcillo nuevo ¿qué hace? si dice en combates espaciales puedes volver a tirar uno de los dados de tu adversario si tienes pilotaje o táctica que los tengo en vez de eso puedes volver a tirar dos de los dados de tu adversario bastante bueno y ahora revelo esta carta de aquí se mueve la patrulla de los tres hacia mí pero a ti te ignora uno dos tres no me ignora no pero acaba en tu espacio uno dos tres o sea no claro no me puedo mover entiendo bueno si salgo de esa puede salir puede salir pero si los matas dan fama pero es que al final me voy a enganchar aquí a pegarme con todo el mundo y no hago cosas a mí está buena y y he hecho un poco el pena en el ozal pues voy a voy a ver si recluto a alguien eso eso da la vuelta y algo voy al verde que no voy mira mi fortuna hombre madre mía te están haciendo una tripulación lamentable el cabeza polla ¿qué te pasa a ti? con la parte inferior tenía para que quieres el pack completo ¿el número tres? dame número tres a ver qué pasa no va a ser tan fácil enganawanga mi fortuna Daiwanawanga te lo dice el primero pregunta el Twi'lek que acaba de salir de las sombras esta es tu oportunidad para captar la atención de Java de Hutt cuidado es que te sale muy temático no 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 puedes gastar dos mil que tienes para que un jugador de tu elección gane o pierda uno de reputación con los Hutt por la cara después de resolver esta carta mueve la ficha de Big Fortuna a una casilla para contactos de Tatooine que esté libre si no hay ninguna libre reemplaza un contacto que esté en Tatooine por la ficha de Big Fortuna en Tatooine no hay nada ¿y cómo te lo llevas entonces? no hay nada libre no te lo puedes llevar a este no lo puedes reclutar es que no tiene amarillo siempre hace esto siempre está por ahí moviéndose y tocando las narices puedes gastar dos mil para que un jugador de tu elección pero es muy gratuito eso ¿no? o sea que toqueas pierda o gana y reputación con los Hutt tú ya tienes perdida pero puede ser tú mismo entiendo claro claro entonces te puedes subir te puedes quitar la mala reputación también quita quita ¿qué haces? esta carta se descarta ¿no? sí puede ser tú mismo sí sí no yo creo o sea ese ahora mismo hay que moverle claro porque es un cuadro después de resolver esta carta mueve la ficha de Big Fortuna a una casilla para contacto de Tatooine aquí que esté libre si no hay ninguna libre reemplaza un contacto vale pues mirales verde pues por el amarillo por favor que no sea reemplazar entiendo que ah vale es hacer un cambio digo yo sí tiene sentido porque no dice descarta la otra ni nada o sea que entiendo y ahora está allí y seguirá haciendo esa acción allí yo entiendo sí es para que cuando vas y estás sirviendo pagas para la influencia sí está bien pensado o sea esa déjala ahí Nancy si quieres allá arriba sí esta carta déjala ahí por si alguien va y por allá arriba sí ya lo sabremos vale pues ya estaría yo bien oye ha sido mi gran encuentro turnaco eh que vamos 1-0-0 eh sí no pues vamos a ver luego se supone que llega un momento que subimos pero yo me lo estoy pasando bien si el chaco se lo está pasando bien pues aquí estamos no hay problema una pregunta ¿quiénes son los del sindicato? los amarillos los que estoy aquí yo en pelea con ti de hecho igual lo hago es que igual sigo aquí un rato me lo igual salgo a escaldar ahora igual vale me dan una cosa es verdad en el combate que hice antes con ellos no me deberían haber hecho alguna herida puede ser si te ha sacado impactos sí cuánto sacaste uno creo recordar sí pues te comías una herida sí dame una herida voy a ser legal sí que es verdad aunque porque aunque ganes el combate el daño tiene que hacer daño lo digo porque va a pasar igual parecido ahora vale gano 2000 tengo que ir ahorrando la paga me va dando la paga me la van mandando y ahora acción es que no no estoy viendo te vas a quedar espérate esta no la puedo comprar ahí no no vale hay algunas mejoras o algunas historias o algunos porque no puede que te encuentras como un mercante ambulante y puedes comprar en el espacio pero normalmente no bueno pues me voy a enfrentar otra vez a ellos igual me estoy flipando porque son 4 a 2 contra 5 pero tengo este que vuelve tienes 5 a 2 una probabilidad bueno esta es prueba de habilidad de hecho antes hice trampa ¿no? o esto es prueba de habilidad esto también esto no es una prueba de habilidad bueno ganaba una sí ¿vale? pero no eso no lo podía usar en la prueba de habilidad a ver ¿qué sacas? mano fatal 2 contra 2 vale gana ella no tengo nada extra que se rascara con lo cual te mete dos hostias y esta patrulla se va para aquí o para aquí no para abajo que está muy pesado dame dos daños dos dañitos he salido escaldado al final ha sido un 2-1 pero ¿por qué le estás pegando? pues porque ya me daba fama y me he venido arriba digo quiero ganar uno de fama claro vale y termino aquí el turno claro ¿no me cambia la reputación por haberme pegado? no solo si los ganas vale solo si ganas pues ya está vas pues yo no me muevo gano 2000 venga pero voy a ir farmeando más que nada porque ya tengo la patrulla de los rebeldes encima ah vale espérate claro sí y entonces es cuando entras habíamos quedado si puedes salir del espacio si quieres no no pero es que ellos han venido aquí a recoger en la patrulla de la rebelión ah que es justo eso claro un desertor imperial muy bien entonces me dan 5.000 uno de fama y uno de reputación con la rebelión es que yo mira que bien me importo 5.000 vale este es el encuentro creo ¿no? este es el encuentro ¿eso es el encuentro? no porque está entregando un cargamento es verdad está entregando un cargamento sí sí vale eso y uno de fama y esta carta vuelve aquí otra vez vale vale y la pasta la has pillado también y la fama Nancy ya la has puesto ya la he puesto y ahora encuentro ya la encuentro bueno espera espera si quieres puedes comprar porque estás en un planeta y puedes ah es verdad es la acción de si quieres es verdad vale igual busco puedes comprar un trabajo una mejora un arma lo que tú quieras bueno lo que tú quieras ojo igual puedo un tripulante ¿no? los tripulantes normalmente salen de tener encuentros con las fichas en la fase de encuentros si quieres un tripulante a lo mejor quieres guardarte el dinero para el encuentro pero si te sale un tripulante lo puedas pagar sí eso bueno espera a ver esto que era perdón esto es una presa esto es cazar recompensas si tienes memoria sabes dónde está porque es la que se ha si dio la vuelta pues está allí es un paseo también y esto que eran las que tienes que pagar esto para esto es equipo y además esto es para mejorar normalmente el equipo son armas para tu para tu persona vale vale y si te fijas esta se le puede dar la vuelta estas son de la de la expansión puedes elegir una u otra empieza boca arriba aquí normalmente te dicen acción gira esta carta arma ganas más tres acción gira esta carta y ganas más uno pero hace una cosita es como lo que te interese ostras tienes más tres bastante son más tres dados tiras tres dados más pero eso que valía 15 bueno eso es para otras ligas claro 15.000 pavos yo creo que igual esto eh creemos en ti Chuy sí a ver si ahorro una pistola pesada esto que sería en modificación esto es equipo esto te lo pondrías aquí arriba porque es para tu personaje es como un arma de mano pues te voy a tener dos igual me compro esto eh pues tirarías un dadito más ella tira dos le vendrá bien tres vale pues levantamos esta carta y la patrulla imperial viene tres hacia ti imperial está por ahí por aquí tres para allá coinciden si se pone en la misma no coinciden ah no que iba por el carril de arriba vale vale y ahora el encuentro el encuentro puedes decir correcto puedes buscar puedes el de planeta o el de buscar gente vale pues yo voy a buscar a un señor venga porque el color como se llama zcanata me meo seguro no voy a por el naranja a ver Boba Fett uff bobita 25 a ver que nos cuenta que dice Boba me cae un poco mal pero Boba Boba Fett un cable sale disparado desde el guanterete del cazarrecompensas y se enrolla alrededor de su enemigo ah que lo estás viendo le basta un fuerte tirón para derribar a su presa que se retuerce en un vano intento por escapar cruzas los dedos para que el cazarrecompensas no te esté buscando a ti también si tienes reputación positiva o neutral con los Hats uff neutral no negativa tienes si tienes reputación negativa con los Hats si ya está te está gustando libra un combate terrestre contra Boba Fett ah me acabo de comprar una pistola pringao ¿cuánto tiras? tres el cinco si vences si vences descarta la ficha de Boba Fett y ya está y no lo puedo contratar ni nada no es que tiene claro solo si tienes reputación positiva con los Hats pero no se vende a cualquiera bueno los tiras tú de izquierda ¿no? ¿yo? ¿seguro? y yo tiro tres ¿no? hemos decidido eso yo tiro tres que es dos más uno son tres la otra no está hecha para el combate terrestre Boba espera anda pa' allá Boba un dos madre mía va a ganar he ganado he ganado he ganado he ganado te he observado mucho rato y ya está te he observado y ha dicho me voy se ha quedado se ha quedado impresionado con la pistola no se lo esperaba no se lo esperaba madre mía todo guiño para seguidores de que se juega oye si vas a ojo sería la hostia pero no se va a ojo ya ves tío pero entonces ¿qué ha pasado? que se va se tira básicamente entiendo que lo ha matado o sea se va Boba descarta la ficha te has cargado Boba Fett por la carísima la doctora se ha cargado a Boba Fett este juego no es temático nada tío esto es leyendas tú estás haciendo la parte temática canon nosotros ya bueno bueno no hace un rato ya no es verdad es verdad que ya cambió cuando fichaste a este o sea la tirada eso es buenísimo cuatro ojales si si esto ya va temático con tu tripulación tripulación desde luego vale pues ya está va a escorrer sí y qué hago yo con mi vida qué hacer hombre tú te estás preparando esa bola de nieve que dijiste para luego tener una nave potente voy a ir a por este ah que vas directamente ya está me paro aquí a tomar por saco sí voy a ir a por él pues esto lo tiraría yo ¿cuánto tiras? cuatro cuatro pero manipulo dados manipulas tiradas me la voy a jugar un poco a ver qué pasa con los dados porque es lo que me va tío dame de ahí Nancy que yo tiro cinco cinco venga va es lo que me va mira mira yo no soy muy bueno con los dados bueno esta ha salido un poco mejor hostia un cinco es que este tipo de dados si me gusta vale vuelve a tirar estos dados este y este porque tengo pilotaje con lo cual puedes tirar dos pues bien ahí lo tienes ya oh sí oh nena tirón uno de fama dos de fama ya y pierdo una reputación con el sindicato bueno y estos se van para su casa para mi casa que me voy el sindicato no está dando fama y ahora sale este que tira seis dados y da uno de fama y el siguiente imposible lo podemos ver ¿no? porque esto no es sí este este pierdes este pierdes directamente si te cruzas con él me voy a ir yendo a esta zona entonces me voy a ir escapando de aquí pues esto ha sido mi turno ya bueno oye está bien una de fama más que no viene mal vale esta está esta está aquí perfecto entonces yo tengo que ir donde el ando y él tira seis dados y yo tiro tres entonces vamos a ir yendo uno dos tres cuatro a ver puedo hacer un intento que lo veo imposible va a tirar así los dados y yo tiro tres y no tengo nada extra que me quite que me añada que me nada ¿cómo estás de dinero? de dinero tengo tres mil debería ¿quieres que te ayude otra vez a comprarte algo? oja es que necesito mucho dinero es que ni así ni así ni así ni así porque es que a ver es que esta era una mochila que te hacía una cosa que tampoco voy a intentar de todas formas a ver que sale ganas más dos esto es armadura voy a quitar voy a buscar aquí venga saco una más esto es modificación de nave espaciales no tú escas una verde ahí esta está guapa pero cinco mil gana más una un disparillo al resolver una presa puedes ganar más uno adicional si lo haces no puedes eliminar el contacto si vas a por él tirarías cinco dados un prestamito sabes que lo devuelvo luego yo es que sabes que pasa solo por ver la peli te lo presto ¿qué quieres? no yo quiero dos mil solo dos mil yo quiero ver el enfrentamiento hablando chui venga si es verdad lo que pasa es que no te permiten matarlo tienes que ir a tragarlo no tengo que capturarlo pero no pasa nada no pasa absolutamente nada una electrosierra para ti electrosierra le pega bastante a chibuy ¿te gusta el regalo de navidad hijo? justo lo que pedí en la carta gracias tengo más un dado no se mueve nadie mira podría moverme diez si me pongo esta mejora es un abuso bueno vale pues entonces lo vamos a intentar con este juguete nuevo tiraría cinco porque es uno adicional sí pero solo porque estás haciendo estás resolviendo una presa resolviendo una presa entonces tiro cinco dados ya me interesa más esto sí cinco tú y seis contra seis de Nancy que no hay suficientes ahí si no son cinco un daño y ahora tiro dos más dale los fríos dale los fríos vale tía vale dos chui uff chui lo he pasado mal lo has capturado te ha metido dos te llevas dos hostias aguanto estoy fuerte pero oye no te vas a currar la pelambrera aguanta chui aguanta y esto se viene bueno digamos que lo capturas vale y tienes que ir a entregarlo donde te dicen por aquí vale pero esto va aquí no va ni aquí ni en ningún lado bueno esto técnicamente está como fuera la partida porque lo que importa ahora es la carta ah vale lo voy a poner si no con esto básicamente por el TOC entonces lo tengo que entregar en Kessel haciendo la vuelta me he puesto contento de repente bueno estás al ladito si si me he puesto aquí tienes bueno aquí tienes que hacer un poco de vuelta hay que hacer una vueltilla pero bien oye bien pues ya estás en mi turnazo muchas gracias por la sierra que me has regalado por mi cumple acuérdate de Han será devuelto el dinero peliculón si si la verdad es que estamos haciendo aquí la versión la versión está guapa me ha gustado más esta pelea que las de Kenobi tío no es difícil bueno la última que la última no pero que las otras hombre es que la última es la que te hacía que molara algo la serie no vamos a spoilear que igual alguien entregar trabajos es una acción normalmente sí sí vale a ver creo que sí no cargamentos y presas los trabajos normalmente ves que pone encuentro lo tienes que hacer en tu fase de encuentro ah es en mi fase de encuentro ya estás tu encuentro haciendo eso que basura uff que bien chui chui estoy muy contento te estás acercando chui no me está gustando mucho esto es que lo tengo que hacer al final de mi turno me da bajón bueno pues nada pues me quedo aquí gano 2000 turno triste sí yo me tengo que alargar de aquí como sea es que si estoy a esos 6 de adictos entrega cargamentos presas cargamentos no me vale visito un mercado intercambio a cartas estoy sola voy al mercado a ver 5 8000 tengo podría mejorar la nave ¿no? sí claro hombre sería lo suyo no pero esa es peor ¿no? tendría que mirar y perder el tiempo presa ¿pero tienes dinero? sí tengo ah ya tienes dinero venga va me voy a comprar una mejora ¿seguro? la de moverte más rápido es la que querías ¿no? te hacía mucha ilusión ¿verdad? a ver patrulla rebelde se mueve 3 hacia ti rebelde está ya están conmigo es más barato todavía maravilla pues no se mueve la patrulla rebelde y encuentro encuentrito encuentro voy a hacer esta ¿haces el trabajo? voy a hacer esta encuentro haz una prueba de fortaleza no tengo yo tengo ah pero se gasta como encuentro esa justo vale vale la carta te lo indica pone encuentro ahí si la superas completa el trabajo si fallas tu personaje y tú sufrís uno de daño cada uno vale pues fortaleza podría tener uno te doy y podría ¿tú tienes fortaleza? ¿esta carta? ¿qué? ¿es tu carta de inicio todavía? claro yo tengo fortaleza vale pues toma ¿y por qué no me la das a mí? porque me sale gratis gracias entonces trabajo uno que elijo yo y uno que me deja él tengo dos ¿no? correcto todo blanco todo blanco no ya toco los dados ya está tocados por Edco ya está mira 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 y casi salió pero por el dos claro ganas cinco mil y uno de fama cinco mil y uno de fama luego retira esta carta de la parte ¿de las iniciales le da fama? esta sí ostras a ver es que me he tenido que ir hasta ahí a hacer esto empieza en Kessel que es como un poco más complicado no está mal no está mal pues voy George sí porque ese ha sido el encuentro vale pues voy a irme me muevo nueve voy a intentar uno dos tres cuatro cinco seis no me voy a quedar en un azar para quedarme en un planeta y voy a hacer una acción de mercado ¿cogiste los cinco mil de preguntas? sí el dinero no se le va a olvidar comprar esto ¿qué hace? que me cuesta dos mil tres mil por favor y es una computadora de selección de blancos dice una vez cada combate puedo volver a tirar cualquier cantidad de dados en los que haya sacado caras vacías vale te viene bien esto maravilla esto te viene bastante bien maravilla y ya tengo dos modificadores el tercero vueltita ahora necesito entregar un cargamento vale para ganar uno de fama y darle la vuelta a la carta vale y son esto era acción y voy a y como encuentro voy a tener una voy a hacer una fichita esta de aquí K2SO 16 a ver dame 16 a ver si este es el de ROG1 ¿no? sí correcto bastante potente en las límites también 16 está bastante OP a tope sí cree que podrías ser un espía rebelde tendrás que hallar un modo creativo para persuadirle de lo contrario de lo contrario pasan cosas ¿no? entonces puedes hacer una prueba de tecnología si la superas ganas el tripulante que se describe abajo y descartas la ficha si fallas la prueba y tienes reputación positiva con la rebelión o reputación negativa con el imperio tu personaje sufre 3 de daño que creo que explota viene a ser que igual explota y este lo que hace es que en un combate terrestre todo crítico obtenido por tu adversario inflige uno en vez de dos yo tengo tecnología ¿quieres asegurarte mucho? pero la ficha es que tenéis cada uno la ficha del otro ya no no, ya se la he devuelto no la he devuelto yo tengo tecnología ¿tienes tecnología? yo te doy tecnología y gratis pero bueno ¿esto qué es? hombre, Chiguihan solo no esperabas que el roleo el intercambio no, pero a los de Smil encima te los devuelvo también claro yo no quiero luego que me echen en cara te di dinero ¿te acuerdas esa vez? ¿qué es eso? ¿te acuerdas esa vez? ¿qué pasó? lo voy a aceptar ¿eh? ¿sí? pues dame este pero ¿qué es este? a ver está claro que sois los más ratos de la galaxia estáis aquí jugando un juego competitivo en modo cooperativo qué asco de partida pasadito entonces si lo pasas te llevas el tripulante maravilla hombre, buen tripulante y tengo otra fortaleza tengo dos de fortaleza voy a pegarme con todo lo que se mueva y encima lo de que los críticos no hacen tanto daño y este se va perfecto vale, pues está el turno menuda tripulación que tengo pon da baba y que y tú eso amigos tengo seis movimientos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis a ver si está bien no uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y no llegaría bueno, tengo que ir yendo o sea que bueno, si paro aquí claro es la movida extra tener el encuentro ahí y a ver si hay suerte vamos a ver para ver esos encuentros también un poco más aquí ¿sí? sí igual muero ¿quieres leerlo tú? lo llevo yo a ver espera, damos la vuelta esto que igual salía algo es justo salía de hecho rebelde estrés rebelde estrés hacia ti ahora hacia mí pues pum que tampoco pasa nada no, pero además estoy si tienes reputación positiva con los sindicatos no, no viene lo chungo entonces leo abajo ¿no? me viene lo chungo si tienes reputación neutral o negativa con los sindicatos un jefe del sindicato Pike teme que los mineros estén planeando una revuelta y te ha pedido que los espíes ah, me pide eso bueno vale ¿puedes hacer una prueba de sigilo? no creo que chihuacá yo no tengo sigilo tampoco ah, sí, tengo, tengo tengo sigilo vale, ¿y qué pasaría? si la superas pero dice puedes o debes puedes claro si la supero, ¿qué? ¿te lo he leo todo? no, bueno, lo dejamos ahí sí, por el lore por la sorpresa y luego pone abajo el manström los gases de la nebulosa han inundado es que me voy a morir y voy a hacer un turno de esperarlo lo estoy viendo bueno, lo hago así vale te hago perdón ¿qué pasó? me he despistado mucho he leído otro país o sea, otro planeta otro planeta no, te voy a leer el manström que es donde estás vale los gases de la nebulosa han inundado han inutilizado tus sensores hace una prueba de pilotaje o de tecnología vale, era todo malo al final ¿tienes pilotaje o tecnología? tengo las dos de hecho pilotaje tengo dos voy sobradísimo si la superas tienes un turno adicional ojo justo lo que mira, mira, mira hostia, qué pedazo de mierda no, sí, porque tienes doble lo has pasado porque tienes doble ah, espera por el doble turno adicional puedes volver a mover ¿estaba para abajo? eh, sí cuidado que llega el momento en el cual estamos en estamos en Kessel evidentemente real y procedemos a la entrega en la acción de Lando este maldito maleante vale, entonces Chihuacan os reíais de él ¿no? ha cambiado el tema aquí ya ¿qué dice? dos de fama ¿qué? y 19.000 pabels 19.000 pabels pabels y esta carta se va de la partida 19.000 pabels que os reíais de Chihuacan que si no vas a llevar con su nave se va a estampar el tonto que si Han no hacía nada ¿no se te enredó los pelos de la mano? ¿eh? yo solo espero que en tu nave haya una habitación que se llame la habitación Han Solo sí, ahí está en honor sí, sí de hecho la nave se llama Han Solo la propia nave cuando la te lo agradezco agradezco el gesto y luego falta el encuentro que como voy un poco sobrado voy a dar la vuelta a esto ostras Gin Erso míralo ¿qué número? 32 a ver qué nos cuenta se viene la navecita se viene a ver qué nos cuenta Gin Erso Gin da buena cuenta del soldado de asalto que patrullaba en solitario por las calles una persona con su talento sería una valiosa incorporación para tu tripulación si tienes reputación positiva con el imperio o negativa con la rebelión nada si no has tenido que hacer una prueba de sigilo puedes gastar 6.000 créditos para ganar el tripulante que se describe abajo y descartar la ficha de Gin Erso y te da de todo o sea es buenísima una vez por turno durante un comando o prueba de habilidad puedes convertir uno de tus ojos en un éxito eso es increíble en un éxito en un éxito crítico y además de la táctica de influencia estás forrado estás forrado Chuy estoy un poco ha aprendido bien espérate que tengo dos tripulantes gana dos tripulantes de contactos color naranja estos dos son naranja sí es que como era amarillo pero eran naranjas ¿no? sí, sí, sí eran naranjas pues he hecho mi objetivo de Chihu es que claro he ido tapadillo pero Chihu y de pronto me da uno de fama otro más otro de fama que me voy a tres muy bien ya gana no, no, no empecé ya gana no empecé lo primero que ha dicho cuando yo he ganado el primero ya gana ahí estamos muy bien conseguido con mi navecilla Giner soy en fitness buena serie va a ser esta vale pues balance venga y está fuera sí vale pues ahora voy a la patrulla de los sindicatos perdón que falta una última cosa es que el combo era más completo que como he entregado un contacto que esté en una de tus cartas de presa gano uno de fama otro más a ver que dijimos que la partida no era tan larga y doy la vuelta a la nave también se ha hecho la mitad ahora cuando empieces el turno otra vez te paro otra vez que no, ya está y ganas una habilidad campo de tracción cuando otro jugador se mueva a tu casilla puedes obligarle a terminar su movimiento ala si queréis venir ya sabéis con Chihuacos vais a meter vaya con bazo tío muy bien todo pensado vale me muevo hasta la patrulla X sindicato vale te paras me paro y le entrego un informante de los hats vale patrulla de los sindicatos ya está recompensa 5.000 uno de fama y uno de reputación como estamos subiendo fama ahora cuidado 5.000 uno de fama me estoy quedando atrás uno de reputación del sindicato también que es este pues estás como un poco buenrollista y como he entregado dos ilegales por fin mi nave mi nave era girito y fama entiendo también te ha dado que te ha dado uno de fama siempre en el otro lado uno de fama y le doy la vuelta muy bien cuatro ya también bueno pero tú tienes el halcón que siempre tendría que tener un plus de fama de hecho si hay una patrulla en tu casilla descarta uno de tus cargamentos para ganar 5.000 y uno de reputación de la facción esto es buenísimo tengo que ir cargándome de cosas vale ahora acción el problema es que estás como en medio del espacio aquí no puedes hacer mercado ah basura te tocaría robar una de esas que creo que no hemos robado todavía te tocaría hacer un encuentro que te puedes pegar con esta o te pegas con esa o haces un encuentro de estos venga vamos a hacer un punto de ruta que no hemos visto a verlo a ver que pasa ahí en mitad de la nada si tienes reputación neutral o negativa con la rebelión no la tienes positiva captas una llamada de socorro procedente de una nave civil vale haz una prueba de tecnología tengo doble pasadísima pasadísima otra vuelta no ahora lo tenemos que ver todos cuidado cuando pasa eso ¿lo has visto? no he visto que es verde pero no he visto nada más vale dice si la superas y no eres el jugador más famoso el jugador más famoso no lo sois estamos en paches si lo eres cuando hay jugadores empatados a más jamás todo el mundo es el jugador más famoso claro tiene sentido también tiene sentido si no eres el jugador más famoso vale si la superas y eres el jugador más famoso puedes gastar 15.000 pavos que son los justos que tengo para ganar uno de fama hombre es como se gana la partida es un punto no te quejes en serio mira como los gasta en serio en serio no voy a gastar 15.000 en serio voy a gastar este dinero gigante para un punto roñoso cuidado la bola de nieve está llegando ya empieza a rodar madre mía empieza a rodar me han traído aquí para explicar el juego y para meterme vamos a ver la fama tiene su precio vale a ver que tengo por aquí tengo los dos modificadores tendría que pillar un cargamento y entregarlo ahora comba tranquilidad que ahora comba porque además tú no has dado la vuelta a Han todavía ¿no? sí hace rato ya lo bueno que tengo yo es que estos incluso podría intentar esquivarlos lo que pasa que una vez en cada combate espacial me podría arriesgar yendo con el halcón ir a por ellos tío ostras la habilidad de Chewbacca está muy fuerte ¿qué hace Chewbacca? si tengo por lo menos dos de vida restantes cuando se tiran los dados puedo convertir uno en un éxito con una herida y encima te comba con Jin Erso sí pasan muchas cosas la verdad estoy confuso esta carta destino Ormantel está al lado me voy a quedar ahí dos mil pagos please voy a hacer una acción de mercado voy a comprar esto mentira así no puede comprarse un Ormantel que estoy al lado no me llega me llega cuesta mil pagos toma mil pagos y ahora de seguro prestando el dinerito destino mira el nuevo Chewbacca Ormantel que soy una persona nueva recambios para droides astromecánicos ¿y qué pasa? estoy haciendo de recadero y venir a Ormantel y entregarlo pero es la que te falta para dar la vuelta ¿no? claro no está mal no está mal y hay que darle la vuelta a esto la patrulla HAT viene cuatro espacios hacia mí que está aquí pues se mueve uno dos tres cuatro hasta aquí vale y voy a hacer un encuentro voy a hacer un encuentro en Lozal de estos de aquí a ver me ha tocado a mí perdón bueno hacemos izquierda porque como es rebelde a ver si gano algo Lozal ¿no? sí ¿qué sabes de las actividades de la alianza rebelde? todo si tienes reputación más con el imperio no gana mil y puedes mover la patrulla del imperio hasta tres casillas de eso no será así puedes perder uno de reputación con la rebelión para ganar uno de reputación con el imperio ya está un poco mierda solo esa mierda pero abajo pone un trabajo luego ¿eso qué es? ¿cómo? eso no entiendo lo que hay un trabajo porque si vas a Mon Calamari ganas este trabajo sí pues ya estoy tú vas sí la verdad es que no ha sido increíble pero vaya mierda Han triste Han se está poniendo un poco triste vale estas están aquí ¿no? pues dos mil Nancy es que la presiento a Maz Kanata ya me creo hasta Jedi hago la vale ¿cómo? pero es que todavía no has mirado aquí que es donde estoy ya es que como esté ahí va a me agarrar es que me dan ganas de mirar solo para que esté y encima la matas luego ostras ¿este quién es? hostia spoiler lo he visto bueno pues si Thor Moj reconozco que no sé ni quién es este tío pinta a comiquero pero no sé os lo enseño porque lo he visto ¿quieres que la cambiemos? no no la cambiamos no guárdatelo si queréis hacemos una barajada si hacemos una barajada las que no hemos visto da igual ahora ya no está aquí ahora ya no está ahí vale no sé muy bien dónde iba bueno en los amarillos aquí una aquí una aquí es que era un personaje muy mítico una aquí y una aquí vale perfecto es algo de cómic ¿no? vale pinta no sé citamog 23 23 a ver qué me cuenta yo creo que el 23 ya lo hemos sacado ¿no? no puede ser no no puede ser me lo he inventado te toca a ti venga va a ver qué nos cuenta uh citamog no tiene buena pinta pinta chungo pinta chungo igual tenía que haber descansado en vez de ganar dos megas tiene como la pinta de cuando hacen como los americanos los chinos pero mal ¿sabes? como coletillo como en la época del cine como Fu Manchu esta oportunidad nos beneficiará a ambos bueno venga pero conlleva un precio tengo ¿puedes perder uno de reputación con los sindicatos? no creo que ya no no puede hacer creo que ya no se puede esa me la salto qué tristeza y ya está para elegir ¿qué pasaba? vale para elegir entre 5.000 créditos o quitarle 5.000 a un jugador que tenga más fama que tú que tampoco vale y si no nada esta carta se puede dejar aquí porque es parecida a esa claro pues se queda aquí y podéis venir a hacerlo oye bajar reputación y 5.000 no está mal vale ya está mi turno rapidito Nancy no me está gustando mucho esa carta esa de ahí ¿por qué? bueno porque tengo 5 de reputación alguien tiene 2 y dinero ah no tengo dinero si quieres quitarme dinero por la carísima vaya tú no no yo no yo no puedo vale vale entonces ¿me toca a mí? sí vale yo tengo que recuperar un trabajo ¿dónde puedo conseguir otro trabajo? en planetas en cualquier planeta en planetas vale aquí aquí en el que tú quieras pero que mazo el de trabajos normal es este de aquí ah vale el de la mano con lingotes pues a ver uno bueno venga voy a espera a ver cantonica sí cantonica sí vale vale cantonica no espera perdón trabajo ¿dónde estaba? aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis ¿hasta dónde quieres ir? seis hasta aquí vale 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 entonces comprar ahora puedes comprar no tengo dinero entonces los trabajos suelen costar cero este en concreto cuesta mil pero puedes puedes ciclar si quieres vete sacando a ver es que necesito completar dos trabajos ¿y has hecho alguno ya? uno vale la inicial pues márcatelo con una ficha de esas ah para eso es una ficha de finales esa es de aquí te la pones aquí en plan ya tengo uno eso está bien es para llevar la cuenta vale vale pues primero cero esto es un trabajo sí a ver si lo puedo conseguir quien roba a un ladrón destino cualquier planeta en el que haya otro jugador otro jugador sonaba a eso tenemos que enfrentarnos tienes que enfrentarte a otro jugador vale pues sí me la quedo bueno te vas a llevar un cañonazo que vas a flipar venga sí sí llévate esa me la quedo porque va a flipar dale la vuelta se mueve la patrulla amarilla se mueve cuatro espacios hacia ella y le das la vuelta a un contacto de tu planeta porque entre uno y tres jugadores se le da la vuelta una ficha vale pues la que tú quieras el verde grido grido muy bien te la debes pillar también tú que va a tener el pack sí como tripulante como tripulante yo lo veo ya con el bateax el cambio ya total vale y de acciones esto y encuentro ya lo he hecho o no no ahora viene el encuentro puedes hacer el encuentro mon calamari o grido voy a hacer el encuentro este ah no que esto tengo que estar en la casilla de otro jugador sí vale y esto es nada vale pues voy a hacer mon calamari vale pues muy bien ahí está a ver que nos cuenta mon calamari es secreto es para ti está boca abajo ah pero eso y que es como un un contrato secreto algo así es como muchos dicen ahora ya puedes ir a pegarle a alguien o no sé qué eso mola si te derrotan los descartas todos los que tengas vale pero te lo queas en la mano y nadie sabe lo que pone eso está guay vale yo bueno voy a moverme aquí a Ormantel y voy a entregar esto ganas 5.000 y giras esta carta en vez de descartarla pero como entrego un de esto 5.000 5.000 pavetes please y como tengo dos modificaciones y he entregado un cargamento ahora ya si llega las leyendas serán ciertas sí gano uno de fama las leyendas decían la verdad le doy la vuelta a esta hoja Millennium Falcon a ver que tiene que dice cuando tienes un dado para entregar un cargamento ilegal puedo convertir un resultado de ojo o de éxito crítico en éxito normal ¿te acuerdas que tenías que te dar éxito normal para llevarte los trabajos ilegales? en este caso yo manipulo y ahora le doy la vuelta además a esta carta que si voy a Naboo me dan 12.000 pavos si lo entrego ahí sí es un cargamento doble sí es un cargamento doble mola he entregado unas partes y me han dado los droides hechos y ahora los puedo llevar ahí y 12.000 de pavils que están bastante bien y encuentro y ahora un encuentro y tengo que hacer algo decente con mi vida voy a pillar a Maz Kanata que está aquí ahora sí que va a estar ¡uh! ¡ya! ¡no! estoy jodido no lo siguiendo Thrawn suena siempre no creo que sea amigable además como estás por ahí ostras encima es rebelde del todo sí pero por suerte estoy neutral con el imperio todavía a ver si a ver si la labia de Han le saca de esta Gran Almirante Thrawn dice el gran almirante busca a alguien capaz de boicotear a una célula rebelde tienes la impresión de que solo eres una pieza minúscula de sus elaborados planes si tienes reputación más o neutral con el imperio la tengo puedes descartar la ficha del gran almirante Thrawn y ganar el trabajo que se describe abajo si tienes reputación menos con el imperio libras un combate vale y entonces lo haces ¿no? bueno te digo lo que hace destino Lozal uy si está al lado claro que sí resuelves la carta 48 sí 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 pierdes uno de reputación con la rebelión ganas 7000 uno de fama y uno de reputación con el imperio que le den a la rebelión este Han Solo no este Han Solo no es lo que Han Solo ha visto que la cosa se está poniendo se está poniendo chunga es Han Solo si no se cruza con Luke y Obi-Wan voy a Lozal a poner peña a las fábricas a que fabriquen Thais vale yo voy a hacer lo que nunca he hecho pero ya toca que es restaurar todo el daño de personaje y nave ¿no? en el turno te lo curas todo porque no me gusta cómo está el tema bien y ahora acción sí que vale tengo espacio para un trabajo recompensa que son estos de aquí ¿no? estos son trabajos sí porque lo otro es cazarrecompensas que es este de aquí sería este el de las esposas dos de fama pero tienes que encontrar este señor primero claro voy a ir con un trabajillo voy a sacar otra el que pensano mom calamari resuelve la carta este corriendo vamos lo tengo al lado esto lo tienes al lado este trabajillo luego vemos que hace exactamente anda que dale la vuelta y a ver qué pasa secuestra un carguero esto el amarillo va tres hacia ti no me jodas sí uno dos y tres vale está en el medio otra vez qué pesado qué pesadito y ahora encuentro un Gera bueno trece trece Gera es un vendido ay 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 ah vale a ver qué me cuenta Gera Gera Sindula ya ya hay suficiente oscuridad en la galaxia en los tiempos que corren avísame si quieres que brille un poco de luz tampoco estoy yo estoy al dinerito pero bueno el dinero brilla se brilla también ¿tienes reputación negativa con el imperio? no o reputación positiva con la rebelión no pues nada eres un triste sí es que claro a mí me dijeron que hicieron las cosas como no ganas a la tripulante puedes gastar dos mil en ganar uno de reputación con la rebelión pues sí venga o sea te haces amigo de los rebeldes con dinero con dinero viva los ideales para salvar la galaxia hombre es que te tengo que sustituir porque esto que estás haciendo ah no que tú también estás positivo positivo sí sí pensé que estás negativo no sé por qué siempre positivo ah no porque tienes ahora al throne aquí claro por eso lo he dicho porque estás tramando cosas que no iremos a full que no me están gustando ya está vas Nancy rebelión es lozal tú vas ¿dónde está Jera? es que estoy por aquí no tengo dinerito necesito dinero pero deja la carta pero deja la carta entonces aquí ¿no? de ella porque luego si te la llevas para colar la carta ¿no? bueno bueno se vuelve a leer si eso vale a ver entonces tengo que pegarme con alguien con un jugador que esté a ver cómo vas tú porque Sergio convierte todo en éxitos a mí me llegas yo estoy muy fuerte pero puedes pegar al que da tengo que leer 40 cartas cada vez que es que necesito dar la vuelta a la carta puedes pegar al que pierde pero qué tristeza tío ya eso es un poco abuso de que vamos por uno pobre Han tío eso es un lloro gigante para lo que ha quedado eso es un lloro gigante voy para allá voy a Ord Marte han dicho que pierdes facultades por culpa del Unlimited te han dicho será eso voy allá venga confío en el halcón un momento ya has llegado no 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 tengo una idea tengo una idea no 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 es que se va a iluminar la bombilla si se ha cagado pero ha visto el halcón y se ha cagado pero a chorro si le pego a Sergio ¿cómo? hago un 2x1 porque le podría robar mi recompensa en Fisnest que dijiste que me ibas a dar y nunca me la has dado sucia rata no no dije si se cumplieron unas cosas que no se cumplieron claro se han cumplido se han cumplido si los tienes ya has girado todo con todo mi esfuerzo que he perdido pelo pero ahí hago un 2x1 ¿no? solo haces un 2x1 si él decide proteger a Enfisnest porque entonces te enfrentas a él si no te lo puedo regalar ¿no? si no dices no no se pelea con ella y si gana te la llevas y si no se queda ahí a ver yo creo que ha habido un nivel de caquita que ha intentado justificarlo pero tiene la nave perdida mira mira o sea mira el chat lo dice la caquita o sea lo estoy leyendo desde aquí mira la cámara me ve la caquita jajajajaja o sea has dejado la nave perdida o sea o sea este juego ya queda aparte que luego hay otro tema que a mí no me llega en un turno y a ti sí o sea que encima está como perdiendo el tiempo que sí que te llego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 como me los puedes explicar con esa chatarra que tienes bueno muevo 8 mueves 8 muevo 8 7 y 1, 8 te puedo dar uno más de hecho no tiene tiene el favor ahí ah no eso es su favor tú tienes el mío sí pero ya no puede pero qué quieres hacer ahora se lo piensa o sea tú lo tienes un 5 no seas euro gamer venga a full euro gamer no caquita no definitivamente eres euro gamer venga va pues vengo a pañar venga ala por bocazas ahora voy a tragar quina de la dura a paladas pero bien a ver qué cosas tenéis especiales para saber antes entonces esto es para resolver mi encuentro que dice elige a otro jugador situado en tu casilla que ahora sí que estoy y resuelve la carta 57 ah vale ok o sea no nos esperamos ah que todavía no sé igual luego le dan mil y ya está o vete tú a saber igual dice gana gana claro ya está os dais un apretón de manos ya está tanto lío para esto en los combates terrestres soy una bestia porque tengo huevos colgando es verdad y grosos metálicos y explosión 57 claro a ver qué dice a ver venga bueno como si vosotros dos ostras además tiene quien roba un ladrón además el título sí que promete aquí tu objetivo está pasando la noche en un barrio de mala muerte sí ya lo sé ya lo sé apenas hay seguridad y no deberías tener problemas para pasar inadvertido haz una prueba de sigilo si la superas haces el paso 3 tengo doble sigilo o sea que te vale con un ojo con todo con cualquier icono todo blanco o sea todo blanco si saca todo blanco me levanto y dejo la partida me levanto y me voy bueno pues entonces pasas al 3 vale lo supero ¿qué pasa? echas el 3 echas el guante al material y te dispones a marcharte cuando alguien te embiste y cae contigo al suelo el jugador elegido y tú hacéis una prueba de fortaleza cada uno fortaleza es de terrestre o como fortaleza es que tienes doble fortaleza y tú ya has gastado tu mierda ¿no? haciendo tu turno mira si él la supera y tú la fallas el trabajo fracasa si ambos superáis la prueba o ambos la falláis se repite este apartado o sea que gasté a alguien la pase y el otro no pasadísima pasadísima es que dice si él la supera y tú fallas el trabajo fracasa si ambos superáis la prueba o ambos la falláis se repite este apartado y si tú ganas ¿qué hice? será lo siguiente sigues pasadísima hasta mañana lo estoy viendo pasada pasada es que claro como él la pasa tan fácil pasada pasada bueno la manita pero falla ya pasada pasada además pasada con tiradas cojonudas pasada pasada no me lo he creado esto pasada ¿puedes fallar ya por favor con dos blazgos? falla tú pero es como yo polín es que de verdad qué asco de sucia rata ¿ahora qué pasa? fracasa el trabajo el trabajo fracasa sí luego lo puedes volver a intentar pero Hans solo estará lejos de allí pero es como como os habéis dado puñetazos así como mucho rato es que es un loser que loser como mucho rato es que se va a ir es que esa sucia rata se va a ir pues mira goodbye ¿sabes? con sigilo y todo para nada ya me largo yo de aquí pero vamos a vale pues vas madre mía pero como la rata que soy ¿pero en serio te vas? sí claro solo vas a ganar tú yo no voy a ganar nada el barrio de mala muerte no es para que vas madre mía me voy a pero que tienes doble me voy a lozal y este no paras porque tienes positivo ah no que sí está ahí dentro sí tengo positivo él está dentro además son amigos ahora dejarán de serlo pero todavía lo son de momento son amigos vale además yo tengo una habilidad con Han que es que puedo hacer una prueba de pilotaje con unos negativos que te escapas y todo el lío a ver compro algo influencia que no tengo fortaleza así y táctica no tengo una mierda que me interesaría aquí comprar algo que me ayude un poco de todo es que estoy a full pero de equipo voy a full 8000 o sea me voy a comprar esto pero o sea como le sobra voy a reventar mira me da dos dados más un lanzagranadas así rapidito aquí está voy con bíblos y lanzagranadas esto saca esta partida lleva demasiado rato dura de hacer demasiado ya le doy la vuelta a un contactito mira le doy la vuelta a naranjito mira y G88 luego hablaré contigo y ahora voy a como encuentro voy a hacer la carta 48 dame a ver a ver qué pasa venga o sea ya te has cansado ¿no? hay tres hay dos hay dos venga vale rebelión en lozal ahí está finges interesarte por la causa rebelde con la esperanza de acceder a sus instalaciones haz una prueba de influencia si la superas pasa al tres si la fallas pasan cosas primero prueba dos por favor ¿cuánto tienes de influencia? no tengo yo tengo pero pero no puede darte ya ¿tú tienes influencia? yo no tengo influencia me lo he inventado si tú tienes a Ginerzo ah pero ¿quieres uno? no te puedo dar mi ficha ah claro que no tienes ficha esto es jodido bueno no pierdes directamente pasará algo yo creo que te hacen una pilladita pues nada falladísima entonces si fallas eso tenéis que haberlo sacado antes vale entonces dice si fallas puedes perder uno de reputación con la rebelión para ir al paso tres que es mejor porque si no hay como lo hago vale ¿hay tortas? vale dice bueno te lo digo si no tienes que hacer un combate contra rebeldes que pegan cuatro me pego te prefieres pegar vale no se tragan tus mentiras e intentan reducirte libras un combate terrestre contra los guardias rebeldes que tienen cuatro vale yo tiro seis ojo eh tengo la mano calentita aviso dale dale cuatro los rebeldes si es un buen un buen batallón venga seis yo tengo tres en combates terrestres puedo convertir uno de mis ojos en éxito y luego si saco al menos dos ojos gano directamente hostia que locura es esto y en un combate terrestre todo si sacas un doble me mete un daño y no dos vale tiro otro dado dos me tumba pero gano si porque tienes ojos o dos tres cuatro sí y puedo convertir los ojos en esto de hecho he sacado dos ojos gano vale el problema es que me tumbas pero se cumplir te hará no entiendo creo que pierdo fracaso el trabajo directamente si me tumbas es un bajón si no dicen no había algo que podías volver a tirar un dado que obligabas a tirar un dado solo las naves claro es que no lo sé dice si fallas no perdón no no oye mira mira si sacas dos ojos ganas el combate ignorando los resultados menos mal porque si no era liada mira uno de este cojón y otro de este cojón pero ese es buenísimo el cojonazo MVP es el MVP de la partida es el MVP vale dice colocas algunas cargas explosivas en la base rebelde y tratas de escapar antes de que detonen que sigue hace una prueba de táctica hostia no la tengo no me puedo creer hostia espérate que si fallas tu personaje sufre 3 de daño pues me voy a la mierda me voy a la puh tienes que sacar un crítico vamos mira dos ojales dos ojales ya está todo esto para fallar sufres 3 de daño si te derrotan me tumba pues ya está no fuiste suficiente para mucha epicidad pero al final que rabia que rabia pero no o sea luego puedes volverlo a intentar o no como que te dan una segunda oportunidad bueno pues estoy tumbado tú vas tío vale pues yo tengo que ir a me meto aquí otra vez en el rojo en el melstorm si donde estaba ahí Nancy que toca entras en una región del espacio que está sorprendentemente tranquila pero temes estar viajando en dirección equivocada ya me confundo haz una prueba de pilotaje o conocimientos sobrado pilotaje todo lo tengo venga pues hazlo es que no hace falta ni tiro hostia si lo conseguí pues juegas un turn adicional porque viene pues pim pam pim y entrego bueno primero podía comprar alguna cosilla puedes entregar y comprar luego si quieres por el tema de dinero así que es la misma vale resuelve la carta 49 reliquia del pasado estoy entregando una reliquia del pasado un templo submarino es la tienes que empezar por aquí y depende de lo que pase luego este y luego este vale tienes que descifrar el mapa para hallar la entrada del templo me va a costar hace una prueba de conocimientos eso creo que en mi tripulación no en mi tripulación yo tengo no de hecho tienes conocimiento no joder pero es que estamos aquí ella tiene venga pues si se lo das gratis y para nada y para nada espérate que tengo cosas tengo cosas tengo cosas de un día primero me puedes volver a tirar todos los dados que tengan ojo no no solo tengo eso esto me va muy bien a mi bueno pero que pasa lo descifro a cabezazos si fallas el trabajo fracasa pero no pierdes la carta de trabajo o sea que tengo que volverlo a intentar puedes pues nada esto lo regreso porque ya no continúa lo voy a intentar vale y esto era encuentro esto era ah pero no era entregar cargamento ah no hacer un trabajo es encuentro ves que pone encuentro ahí ah vale era encuentro bueno era simplemente por comprar pero tampoco bueno compra y luego haces eso y fallas y ya está no da igual lo voy a hacer legal si es que además tampoco hay nada que si son otros encuentros lo que la entrega es cargamento o si es verdad o recompensas es verdad vale pues van así vale no tenemos conocimiento a nadie esto es triste ella tiene un monopolio del conocimiento de la galaxia a ver si quiero este se hace en la planificación ¿no? o no o esto es mercado planificaciones ahora te mueves o no 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 te mueves ¿qué te interesa? yo te ayudo vale es que yo quiero cambiar esta carta vale pues primero te mueves o cobras primero te mueves o cobras y luego en la fase de acciones puedes hacer una acción de mercado y comprar este trabajo y descartar ese y Sergio ¿dónde estás? pero ¿para qué quieres venir tanto? porque es que necesito eso para hacer un trabajo aquí 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 es que tú también pegas mucho ¿no? ¿cuánto pegas? por 5.000 pavos te lo entrego no tengo nada bueno pues cuando los tengas te lo regalo si quieres te devuelvo el favor así no me leves nada espérate además eso no se puede vale ¿qué quieres hacer? venga bueno venga sí pues me quedo cobras cobro 2.000 y te llevas la carta ¿y la cambias por esa? sí vale vale aquí se mueve que se mueve ostras otra vez la maría 4 no ah vale pero va hacia ¿se para ahí? ah no va hacia ella de hecho sí sí me pasa a mí 3 y 4 si puede llegar tiene que ir por el camino vale ¿y qué pasa si soy positiva? ¿no me dan nada? no hace nada yo ahora le encuentro ah le encuentro que no sé qué querías que no puedo no tengo nada entonces estoy en esto o esto ormantel o buscar aquí a ver qué sale vale sí voy a buscar ahí venga el agente del sol negro vale son mafiosos mafiosilla 5 5 de baja monta por favor sí que no me pidan más de 2.000 de baja monta este este no baja no este teniendo reputación positiva con él es posible que te dé algo decente el sol negro tiene gente en todas partes la red de contactos de este sindicato del crimen es su principal baza si tienes reputación neutral o positiva con los sindicatos tengo puedes hacer una prueba de influencia puedes si la superas ganas el tripulante que se describe abajo y descartas la ficha si vas a fallar la prueba en vez de eso si quieres puedes gastar 2.000 para superarla ah vale si pagas te lo llevas si superas la prueba sin pagar vale pues elijo influencia venga superada vale te lo llevas ganas sigilo ojo y la recompensa otorgada por cada uno de tus trabajos aumenta en 2.000 uuuh que bueno eh este es un tripulante buenísimo me lo llevo gratis si y ya tengo sigilo por fin no tengo sigilo doble una cosa una cosa que tenía que hacer yo que no hemos hecho que es cuando me han derrotado tenía que pagar 3.000 pavos tenía 2.000 ah pasa eso que te quitan pasta también ¿por qué? si porque es porque te lleva la ambulancia te despluma vale entonces mi planificación es curarme vale me levanto me curo todo y ahora acciones no tengo ni un durro así que estoy jodido no lo siguiente no puedes hacer otra vez la de la misión si la haré la haré porque no me hacen descartar la carta no ponía descartar la carta ni nada creo que no no lo poní creo que no pues como no puedo comprar ne aquí hay un trabajo si hay algún trabajo cerca igual me conviene destino en aljata bueno pues esto llego en un plis está más hombre con el tuyo si vale voy a reciclar destino núcleo posterior anterior buf núcleo mal asunto destino takodana cinco mil y uno de fama me la voy a quedar porque da fama venga los rebeldes tres hacia mi están en mi espacio así que nada y venga vamos a hacer el trabajo este si intento otra vez si venga que carta es la 48 creo que hay dos puedes como pillar la misma o la otra o alzar a ver que sale eso está guay es un poco la lasaña antes solo había una y ahora ni ha ido si es que este juego necesitaba cartas la verdad es que la expansión si que venga quizás la misma o es otra fíjense por la cosa creo que esto es igual haz una prueba de influencia si la superas pasas al tres si fallas y te pegas y es la misma yo creo que es la misma vamos a ver si la supero venga yo creo que es la misma no pues a pegarte contra los de cuatro pues no vuelvo a pegar venga y luego cuidado que tienes que hacer la prueba esa que es que se la has liado si si no no ya lo sé pero ahora ahora me han cegado voy con seis a ver guau bueno destrozo absoluto son seis siete hostias y este lo puedo convertir en un impacto ocho vale pero no tengo dos ojos así que claro te puedo hacer daño bueno pues me la juego uff tres me tumbas otra vez pero nada más tiene cuatro ah tiene cuatro es verdad pero eso es muy hardcore o sea no te puedes poner más fuerte es que es Han Solo claro no bueno si me compro una mejora que me proporcione armadura o algo así vale entonces ahora dice haz una prueba de táctica una cosa ¿has sacado un doble? si me mete un eso es verdad tienes razón y ahora es lo de la táctica que es la liada porque no tienes o si tenías no tengo que ir a a crítico es sí alguno me saldrá algún día dos ojos otra vez la misma tirada que antes y no vale para esto no no esto es para combate terrestre esto a veces no ayuda tanto esta vez no doy puta pena podría repetir un dado con los rebeldes dice un azar eso a ver ¿dónde? hay que tirar de ¿dónde? ¿con los rebeldes? no esto es combate espacial esto es nada esto es los ojos en combate terrestre esto no era un combate combate terrestre nada nada combate terrestre nada es que ese tema sufres tres de daño y entonces te vencen y no puedes esa es la putada correcto va a ser hardcore ¿qué le vamos a hacer? o que salga la otra misión o que salga la otra misión o que me salga un crítico claro es que eso no es como te ha salido a ti es lo que antes he sacado tres me sobraron dos ¿sabes? puede haber suerte ¿no? vale pues yo me voy a mover voy a volver aquí esto es esto es una señal divina porque Hans está le está haciendo la putada a los rebeldes hay que cambiar de trabajo ¿quieres ir aquí otra vez? no perdón que yo tengo que venir aquí que tengo la misión esta que me la han liado antes ¿no? claro es que no me acuerdo se me ha olvidado lo acabo de hacer y se me ha olvidado en la 99 ganaste esto es lo bueno del juego sí sí era una prueba que fallé pues puedes ganar 2000 pavos y la que necesitabas conocimiento y todo el lío sí paso me voy aquí sácame una cartilla de ahí venga Melstorm te acercas más de la cuenta a un pozo gravitatorio que amenaza con arrancar un competente de tu nave no no por eso un componente será un competente componente perdón un competente un componente de tu nave haz una prueba de pilotaje voy hasta arriba vale tengo uno aquí y dos aquí mira los dos blancos mira como este si la superas juegas un turno adicional vale entonces vengo aquí y esta me la voy a llevar porque se hace aquí mismo sí pero no se puede comprar aquí y dónde ah que tengo que comprarla en otro sitio claro uff que bajón de turno normalmente los trabajos que se resuelven en un planeta no los puedes comprar en el mismo planeta para hacer el he perdido el tiempo aquí vuelvo otra vez aquí oh yeah he ido y he vuelto y ahora sí la compro la carrera vas a hacer la carrera y me voy a quitar este es que no se mueve nadie me voy a quitar este es que no tengo conocimiento que voy a hacerle voy a hacer la carrera confío en la carrera y ahora lo encuentro aquí que mi encuentro va a consistir en tampoco es esta señora Krasantan el negro este es como un este es el el Wookie negro del libro de Boafet ah es verdad que está súper fuerte además sí me va a reventar pues el 4 vale os voy a contar un secreto ah que hay secreto ahora a ver un transportista se ofrece a llevaros a tu nave y a ti por toda la galaxia gana 3.000 gasta 3.000 ay que no tengo nada es mentira o sea que era lo que puedes activar ahora por la cara lo puedes activar ahora en medio de su turno ah no perdón perdón pensaba que me faltas el turno la 4 la carta 4 encima para hacer una inventada sabes que si fuera para inventi o sea menudo inventi me lo he inventado totalmente toda la motivada para nada toda la motivada para nada a ver que te leo el 4 Krasantan el negro el infame cazarrecompensas Wookie podría ser un valioso aliado o un peligroso enemigo no si tienes una presa o un trabajo sí puedes gastar 1.000 para ganar el tripulante que se describa abajo y descartar la carta la ficha de Krasantan el negro eso es de verdad 1.000 solo 1.000 pero no leelo bien no me lo creo si tienes una presa o un trabajo puedes gastar 1.000 créditos para ganar el tripulante que se describa abajo por 1.000 te llevas a él de tripulante ah pero yo pensé que me llevaba a esto no no te lo llevas a él ¿y qué más dice? por 1.000 pavos si no ganas el tripulante y vale vale y tienes al menos reputación y tienes al menos 1 de reputación negativa libra un combate terrestre contra él ¿y para qué me sirve todo ese lío? y te lo quitas de encima también coño te da fortaleza para pegarte no no si lo quiero lo quiero por 1.000 claro lo que pasa es que si no tienes trabajo presa no le interesaba currar contigo correcto vale pues tiene fortaleza y gasto 2.000 para combatir más me gusta voy hasta arriba sí sí la tripulación esta da para seguir voy a empezar a pegar porque voy a ir a por esto a ver qué pasa voy a pegar voy a pegar a ti te voy a pegar bueno te voy a reventar chulo vale pues nada gana 20 de fama ya lo tengo claro en mi turno no me muevo en mi preparación gano 2.000 ganas 2.000 y ahora ya haces si tienes una reputación positiva con la ah espera espera que encima es que es gratis porque tengo positivo con la hay la importancia de leer la carta entera claro pues encima telepor donde te dé la gana telepor donde quieras telepor aquí y hasta allí o sea te ha venido bastante bien sí me ha venido bastante bien el anillo de kafrén kafrén vale entonces ahora puedes hacer acción que es esa ¿no? o no la acción es esta el secreto puedes hacer acciones ¿puedo hacer más acciones? no me puedo hacer todas siempre sí ahora puedes seguir haciendo porque dice siempre realiza alguna o todas esto es una acción ahora puedes hacer más acciones puedes comprar cosas ahí si quieres vale pues cargamento para entregar en aljuta vale se mueve la patrulla hat tres espacios hacia ti que está aquí y te va para atrás uno dos tres vale y encuentro venga a ver resuelve la carta 44 venga a ver secuestrar un carguero tienes que secuestrar un carguero está no creo que puedas intentas acoplarte al carguero sin llamar la atención hace una prueba de pilotaje no no tenía tenía que ser de sigilo hombre no creo que sigilo con la navecilla ahí haciendo el sigilo hombre a ver con esa pedazo de nave tienes que pilotar tengo uno más uno dos ya lo has gastado el tuyo ¿por qué? si dices que tienes más uno es porque es el de ella o no tengo el de chopper vale tienes uno si tienes más uno o dos porque utilizas tu poder ya no lo podrás utilizar más tarde a lo mejor te conviene aquí está todo lo que te van a pedir ah vale si hay uno que no tienes yo me lo guardaría para ese o espera me devuelves la ficha es otra opción ah verdad eh tú tienes eso lo haces tú para cobrarte un favor que te beneficia a ti eso que me devuelva la ficha para luego darla otra vez claro poderla a ver espera perdón ahora me está haciendo una prueba de pilotaje pilotaje que tengo solo uno venga sí si la quieres pasar seguro pues ahora te va hasta con ojos así tengo dos dos blancos y me meo no que asco no tienes que la tuya no es pilota no pilota no pilotas no pilotas me me hago ahora vete a mí si fallas tu nave sufre un punto de daño ufa espérate que igual no es para tanto encima te salió barato que te has acoplado mal una vez a bordo de la nave tienes que forzar un compartimento sellado para acceder a la computadora y piratearla venga hace una prueba de fortaleza y luego otra prueba de tecnología buf dos pruebas seguidas yo tengo fortaleza tú ti fortaleza tengo yo para uno para mi para mi habilidad y tecnología voy sobrada tienes que pasar las dos pruebas o cuando pases vas una a una hora porque dices eso y luego primero uno y luego otra o sea primero la de fortaleza fortaleza toma toma ya pero habrá que aceptarlo no ay no tienes no tengo y él no tiene tan tú no tienes fortaleza sí pero eso y dos mil te la puedo dar si me das tu ficha sí y dos mil a eso y dos mil claro no dos mil no como antes pues mil no dos mil no bueno mil mil si me parece bien no tengo ningún durito hay que rascar hay que rascar hombre ahora sería fortaleza más uno sí tienes de fortaleza dos ahora uno uno porque yo no tengo el que te ha dado vale todo blanco y me meo dos veces pasadísima y ahora tecnología tecnología tengo yo dos vale te vale con cualquier cosa vale sí ah fortaleza me valía dos porque habría elegido usar mi habilidad lo digo porque sí correcto ah vale ok claro fortaleza yo elegía como que tenía dos aunque la he pasado iba a decir no la uses guárdatela ya pero que mi cabeza no lo ha dicho pero estaba pensado así ok estaba pensado así el truco uy vale si superas las dos sí pasa al apartado cuatro no ha triunfado entonces un enjambre de cazas del sol negro te persigue implacablemente intentas despistarlos eh pero que de sol negro es mi tripulante ya pero bueno pero es un desertor es un mierda libra libra un combate espacial madre mía contra los cazas del sol negro oye chaval no vas a hacer algo con tu gentufa que disparan tres daditos bueno tampoco es una cosa y yo tú tiras cuatro cuatro y seguramente tienes movidas por ahí te mueves más no tira cuatro solo no tiene movidita extra ni mejoras ni nada vale dos tres y uno en crítico tú cuatro yo cuatro vale ganas el combate te comes dos daños vale ¿quién? en la nave en la nave si vences evitas un daño sufrido en este combate vale si no te derrotan como es el caso completas este trabajo bien enhorabuena que bien me dan cinco mil y dos más y dos mil más porque tengo el sol negro siete son siete dos de fama dos de fama se ponen siete ¿cómo? no yo pensaba que era una yo iba un poco relajado y uno de reputación con los hats está a punto luego retira esta carta de la partida bueno esto ya está visto para sentencia no contaba con dos de fama voy George voy a quedarme ahí por favor dos mil y voy a intentar comprar aquí ya con todo este dinerito creo que quiero reclutar a alguien pero si que lo tienes tirado ahora mismo lo tienes tiradísimo perdón antes de que acabes tú o sea antes de que empieces tu turno yo por fin como doctora ¿qué ha ganado entonces? ah ya ha ganado revelo ¿cómo? correcto porque es mi segundo trabajo que bajó una absoluta esto ahora correcto bajó una absoluta ya está espera pero espera aquí ha habido con todos los trabajos ganó uno de fama te has subido más famita en algún momento no 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 ganó uno de fama muy bien y gana la doctora Afra sorpresa cero ya sorpresa no había sorpresas op op no ha habido sorpresas muy bien a ver lo que pasa en los juegos de carrera que de pronto he ganado y te corta el rollo porque tú estás todo motivado con tu cosa iba a buscar una presa y mira quién me sale tú mismo te buscas a ti mismo muy bien oye hemos jugado 8 normalmente es a 10 que sería un poquito más largo daría igual a más pero bueno para verlo está guau está guay hombre te voy a decir una cosa la partida ha sido larguita porque estamos todos bastante chutaos hemos metido cosas en las naves vamos todos a full con las naves las naves mejoradas todos está muy bien hemos metido turbo ahí pero está guay muy chulo el juego yo lo jugué en su día hace tiempo cuando salió y está guay es muy narrativo muy temático te tiene que molar Star Wars y eso para meterte un poquito habría sido dos turnos más si no fuera porque tenía el secreto ese que me hacía viajar no no eso claro es que has llegado un momento te ha ido genial te ha ido genial ese yo solo quiero saber dame la vuelta a la amarilla ya por curiosidad era esa ¿no? entonces esa o esa no había más ahí estaba estaba muy lejos antes estaba aquí lo sabías estaba ahí 100% que estaba ahí muy guay Hans solo ha pagado querer aliarse con el imperio le ha salido mal le ha salido mal me está bien empleado muy bien bien jugado tío ha estado guay la partida la verdad muy chulo el juego es un juego que creo que ahora mismo si que no hay stock cuando estamos haciendo el directo este pero como que iba a volver si a final de año vuelve el básico iba a decir ¿no hay básico tampoco? no ahora mismo está en distribución no hay pero en tiendas igual alguna tienda tiene pero es un juego un poco agotado porque esto hace relativamente poco hasta otra vez el reprint yo sé que la expansión como imprimen tiradas un poco más cortas si que cuesta un poco que además para los jugones en solitario claro para la gente que no lo sepa el juego va se incluye un modo solitario que juegas contra un mazo de IA eliges un rival y él va digamos gastando dinero para conseguir puntos de victoria normalmente y tú es una carrera a ver quién llega antes y en la expansión añaden más cartas de modo solitario y aparte añaden otro modo porque normalmente solo puedes jugar contra un contrabandista y en la expansión también han añadido al cazarrecompensas y si quieres incluso puedes jugar tú solo contra los dos contra un cazarrecompensas con lo cual da más opciones para jugar en solitario que a los forever alone pues siempre siempre viene bien siempre eso entra genial pues guay volverá sí que dijeron que volvería ambos pues nada vamos a despedirnos de youtube muchas gracias por haber visto la partidita bueno gracias a Edco por venir es un placer quedan pendientes ahí un room wars queda pendiente eso está está firmado está firmado está firmado muchas gracias chao hasta ahora si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades